¿Para tener ese nombre? Claro. Bueno. Hola, hola. ¿Ya nos ven? Buen día, buen día. Confirmen, por favor, nos ven. Confirmen ahora si ya estamos bien. Ahí está. Ya vamos, ya vamos. Eso, sí, sí. Nos cuentan, por favor, cuáles son los problemas de la paz para que hayan cohetes a esta hora. Sí, cierto, cierto. Porque se supone que hoy día hay esa cumbre, pues, ¿no? Nos deben seis minutos, dice. Pero vamos a consultar, negro. ¿Podemos pasarnos seis minutos? Porque la gente lo reclama. Sí. El público nos debe todos los días que nos pasamos. Ahí está, le estamos dando de más todos los días. Le decía, se congeló una calle en Sucre. Va en Potosí. Y los vehículos pasan a dos kilómetros por hora. Lo mínimo que pueden para no resbalarse. La calle en Teringa, así de grueso el hielo. Impresionante eso. ¿Cuándo fue? Ayer a mediodía. Oh, my God. Y estaba nueve grados bajo cero. Pero en el departamento, en la tarde, iba a bajar a veintiún grados bajo cero. Ay, ay, ay. Y nosotros nos quejamos por los doce grados. ¿Qué? Doce, once, diez. Nosotros tenemos veinticuatro, veinticinco de promedio anual. Ellos tienen doce de promedio anual. Claro, sí. Claro, pero igual acá hay más humedad. Entonces sentís el agua. Sí, cuando se murieron, cuando se congelaron las llamitas y esas cosas. Ay, qué terrible. Mierda, que fue terrible. Les cuento una anécdota. El otro día estaba mirando TikTok. No estaba comprando, estaba solo mirando. Y hay una influencer, ¿no? Que es Valentina Zacaca. Que ella es una chica, Albertina, perdón, es una chica del área rural. Y ella muestra la vida que realiza junto a su familia. Y estaba haciendo un TikTok. La gente cree que porque soy TikToker no trabajo. Pero voy a demostrarles que sí trabajo. Vamos a ir, dijo, ¿no? A hacer chuño. Y se van a una zona súper, súper alejada. Donde había un montón de familias también. El proceso que demora un tiempo, ¿no? Hasta que congele la papa, le rocían con agua por la noche para que amanezca más dura y no sé qué. Para que se queme, para que se deshidrate. Para que se deshidrate por frío. Y la cosa es que ella, en su chiste, tira una piedrita a un pequeño río y salen pedazos de hielo. Y ella, con el pie, intenta hacer como que pisara el hielo y no calcula bien. Y se cae, mete media pie. Ay, qué frío. Con la pierna derecha al agua y comienza a llorar. Y aún así estuvieron ahí en la montaña dos días hasta culminar el proceso del chuño. Y ella con el dulcito mojada. Es dura la vida por allí. Te quema, te duele. Claro, por supuesto. No, terrible. En Argentina, en Córdoba, nueve grados bajo cero. Las piscinas pelopinchos de metro y medio, congeladas íntegras. Qué bárbaro. ¿Sabes el negocio que se harían aquí en una...? Hay un lugar que se llama Yakut, que es el lugar más frío del mundo. ¿Dónde? Yakut. Es en Rusia. Ah, sí. Yo no ubico, no me acuerdo bien. Y ellos viven a menos 70 grados bajo cero. Y hay muchos youtubers, digamos, influencers, que van y hacen así la prueba, que es súper interesante. Es una polera, digamos, ¿no? Que la mojan y la tiran para arriba. Y en lo que la tiran, toda el agua se convierte automáticamente en hielo. En escarcha. En escarcha. Es súper cool. Qué increíble. Y se bañan una vez por semana, pero en... ¿Cómo se llama? En sauna. En sauna. Podría vivir ahí, Carlos. Tipo sauna. Una vez por semana y en sauna, todos vestiditos y así con un sauna. Esa es su ropa. Ahora, imagínate los prisioneros del régimen soviético en el Gulag. Ah, no. Qué terrible. El Gulag eran 40 grados bajo cero. Qué terrible. Y los sacaban a las 6 de la mañana a que caminen. No podían trotar, podían caminar. Para que les sea más difícil. Eso uno lo leyó en el libro Archipiélago de Gulag de Alexander Solzhenitsyn. Mierda que es. Qué duro. Tremendo. Le dieron el premio Nobel de... Ay, qué triste. Don Carlos es el nuevo chico del clima. Nuevo chico del clima. ¿Yo soy el qué? Señor del clima. El nuevo chico del clima. No, el chico del clima. Porque el señor del clima es Daddy Alpiri, que es mayor que yo. Ese ya es San Pedro. Yo soy mayor. Estábamos dando examen con Daddy Alpiri. Lo voy a deschavar. Y en pleno examen me dice... Es mucho personaje Daddy, ¿no? Oye, una pregunta que después de toda la promesa de mi amor se dirán contigo, ¿qué sigue? Como no sabía nada, estaba escribiendo. ¿Por qué te vas de Yanet? Después de esto, ¿qué sigue? Y lo miré y le dije, pues estás peor que yo, carajo. Pero era porque se acordó de la canción y la estaba escribiendo. Claro, si no tenía nada que hacer, no se acordaba de la lección. Oye, qué bello que era antes, ¿no? Estábamos en Ramafa los dos. En Ramafa. Cuando los guitarreros llegaban a dar una serenata o a cantar entre amigos, era espectacular. Llegaban con su funda, su guitarranga, y así el cancionero. No había en funda. Había, en la fundinga de tela. En tu época sería ya. En la mía no, en la mía era con la guitarra al hombro nomás. Con su pita nomás. Claro. Mis tíos hasta ahora. Y su cancionero, ¿no? Escrito a mano, además. Escrito a mano. Claro. El buen cantor no lee la música, la sabe. No, pero... Yo era serenitarísimo. Mi papá igual, pero mi papá tenía unos cancioneros. Pero doctor Parada, pues, otra cosa. Brutales, así, escritos a mano. Y además, la letra la sacaba de parar el pick-up, de levantar la aguja. Claro. Y volver a comenzar la canción. Y donde te quedaste a seguir escribiendo. Yo hacía eso, pero con el cassette. Y esperaba, me acuerdo de la radio, que salga una canción sin... Y vos decías que por favor que no hable el locutor. Ajá, que no hable el locutor. Ah, para grabarla. Pero avisaba, el locutor avisaba. Ahora no vamos a hablar, va a ser sin locución, así que graben su canción. Y yo grababa, y era una... ¿Y cómo? Era un Toshiba. No, apretaba dos, era el rec y play. Tenía, tenía la grabadora. Tenía grabadora, el equipo que yo tenía. No, mi época, dos parlantes aquí, la grabadorita de... Ah. Pues si no, no había... De radio a radio. Qué locura. Claro, los parlantes para que te dé toda la música, ahí no tenían ni micrófono. Oye, pero al final vos te das ideas por lo que tenías, digamos, ¿no? Oye, yo llegué a grabar con el celular, pero era para mi tono de mi celular, eso era porque era niño y no podía descargar. Yo escuchaba y grababa de la radio. Y cuidar esos cassettes, porque siempre cuando había una fiesta te decía, siempre había una persona que tenga mejor música que otra. Siempre. Llévalo tu cassette y uno lo velaba ese cassette y a veces desaparecía, o a veces algún... Era una obligación robárselo. Ajá. Todo tipo torno se robaba los cassettes. O si no, alguien se equivocaba y en vez de play, apretaba rec y te grababa encima. Y grababa encima. A mí me pasó eso una vez, sí. No, o peor todavía, fiesta de muchachos de 15, 16 años en Santa Cruz. Puro música latina, los gatos, no, los gatos eran pesados. Tenía que escuchar los náufragos, Quique Villanueva, todo eso. Sí, qué lindo. Y que aparezca yo con uno de Black Sabbath. Ah, no, pues no. Se deshizo la fiesta. Se deshizo la fiesta por... ¡Es música drogadicta! ¡Y a Black Sabbath! Claro, porque la música de la que vos hablabas era... Noche, tú qué sabes esa onda. ¿Cuántas canciones entraban? Depende. Si era de 60 minutos o de 90 minutos. Ya una hora, una hora y media. En el de 30 minutos entraban bien ocho canciones. O sea, y ustedes para un Junte iban con sus cosas de 20 cassettes. No, yo no. Yo iba a los Juntes y había amplificación, así se llamaba, digamos. Claro. Contrataban a un tipo que ponía su parlante y la música y todo. Pero yo te hablo de que hacía eso hasta los 9, 10 años. De ahí ya empezó la tecnología a cambiar, digamos, ¿no? Se fue el mensaje hacia arriba, pero alguien dijo, Carlita, qué lindo te queda el verde de Oriente, Petróleo. Ah. ¿Ese no es el verde de Oriente? Este es el verde de Oriente. Es el verde viva, no sé. Es el verde manzana. O cuando tu problema cuando el cassette se terminaba antes es que la canción. Ah, sí. Claro, y te quedabas con la canción. No, y lo peor... Por eso yo siempre he dicho ocho bien grabadas, nueve con un poquito de suerte. Claro, con una... Pero las canciones no podían durar más de tres minutos. Eran más cortitas que las de ahora, ¿no? Oye, y cuando alguien o la grabadora estaba fregada y te lo llegaba a chipar el cassette, la cinta, oh my God, bolígrafo, big, ¿no ve? Al huequito, para enrollarlo, o si no, con toda la paciencia del mundo, darle la vuelta a la cinta para volver a enganchar. Primero sacarlo, primero sacarlo para que no se muerda. ¿Y si se mordía? Con Yurex, ¿no ve? Con Yurex. Ajá, eso hice algunas veces con Yurex. Yo tengo un cassette hasta ahora. Bueno, entonces somos de la misma generación. ¿Ha sido de la verdad para tu época, Carlita? No, 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 la conclusión es que somos de la misma generación. Yo nací en el 87, saquen su cálculo. Yo nací 20 años antes de... Claro, el comienzo y el fin de una generación, somos al menos 20, así que estamos a la misma. ¿Sabes qué me parece? Me parece más... Igual del siglo pasado. Ajá, no tengo problemas. Me parece más romántico todo el trabajo que hacía, entonces cuando regalabas un cassette especial, como que te hiciste para vos, veo que era mucho más trabajo. Ahora es como que te pasan un link, te dicen esta playlist, pero no es lo mismo. Era como que... No, pero igual tienen que buscarlo. Tengo un cassette de Vilma Palma todavía, que me regaló una amiga cuando teníamos 11 años. Dame más vino, se vino la pantalla. Es un cassette de Vilma Palma. Oye, y aparte, el lujo más grande en la era de los cassettes, tener un cromado. Eso no sé qué. A una cuadra de la plaza. Habían cassettes normales y había otros con un material distinto. Claro, mejor definición y mejor sonido. Ya, ok. Claro, era lo único. Era el cassette especial. Claro, sí. Ah, eso no... Como cuando salió el sistema Dolby, mira, era otra cosa en música, el Dolby. Hasta ahora se usa Dolby, porque salieron los cuadrafónicos, los famosos tocadiscos cuadrafónicos que dividía la pista musical en cuatro canales. En cuatro pistas, claro. Pero no dio resultado. Qué barro. Sigue siendo estéreo nomás. Mira, a ver qué dice. Yo tengo un álbum que se los voy a traer un día, de los Beatles monohorales. Ay, te estoy en blanco y negro. Ahora, ahora ya estoy. Ahora ya estoy. Y encima el verde, el verde de Carlita, que re chile. No, no, pero es que yo estoy en blanco y negro, porque yo soy de otra generación. No, te ves bien ahí, te ves bien. Yo me veo bien en cualquier lado. Eso es verdad. Mira, justo mandaron. Ustedes siguen hablando mientras yo encuentro. Richard dice, yo nací en 87, vivimos los cassettes y al inicio los CDs. Era genial quemar tu CD y ahora vivimos en la era de Spotify. Dice, Richard, él es de mi edad, él entiende todo lo que yo hice. Yo nunca supe quemar un CD. Yo, yo hacía eso, lo hacía. Uy, yo. Sí. No tenía nada. Bueno, era mi trabajo, ¿no? Yo aprendía a quemar CD incluso ya para el colegio. O sea, ya me pedían que mi PowerPoint esté en un CD. Oye, yo usaba los disquetes. Llevé disquetes al colegio también. Los disquetes. ¿En colegio hacías PowerPoint? Sí, sí. Mierda, yo no sé hacer PowerPoint hasta ahorita. Ponele que las cartulinas creo que fue hasta sexto básico. Y ya me acuerdo que una compañera fue ya la primera en proyectar. Entonces, desde ahí todo fue cogecito. ¿Qué mierda de nosotros? Porque era más fácil que estar ahí cortando la cartulina. Nosotros, Stephanie Padilla, nací en el 97. No sé de qué hablan. Vos, Carlito, hiciste o mandaste a hacer con Soberón tu trabajo o no? No tenía plata yo. Mierda, ¿verdad? ¿Alguna vez en la vida trabajo grupal con un dibujo de Soberón? Grupal siempre había quien lo haga, pero no. ¿Ustedes conocen quién era Soberón? Soberón era un señor que trabajaba al lado de la plaza del cementerio más allá. Un señor, yo pensé que era un material o algo así. No, no, y él hacía los dibujos para las carátulas, hacía los dibujos para un montón de cosas. Ah, ya, ya, ya. Todo tu trabajo práctico los hacía Soberón. Y después lo heredó el oficio Paqui. Es Paqui. Paqui Soberón, que era un capo, más capo que su padre. Sí, sí. Unos dibujos a todos, dar las láminas que probablemente vos ves ahora todavía en los colegios. Muchas deben haber sobrevivido a la época de Soberón. Dibujas ilustradas por él, ¿no ves? El libro, ya, ya ubico. Aparte, aparte, cuando la gente se casaba, llevaba los sobres y él con una letra fantástica rotulaba las invitaciones. Pero ahora todavía hay eso, hay otra gente, sí. Mira, ¿por qué? No sé si el blanco y negro está bien para nosotros. Les voy a leer la nueva clasificación por edades, que, según dicen, ha sacado la Organización Mundial de la Salud. Menor se considera de 0 a 17 años. Ustedes no son. Jóvenes de 18 a 65. ¿Estamos, no ves? Estarás vos, ya yo pasé. Estás en la edad media, entonces, de 66 a 79. ¿De edad media de qué? Anciano de 80 a 99 y mayores de larga vida, más de 100 años. Bueno, la primera reina del carnaval cruceño tiene 104 años y está vivinga. Está viva, ok. ¿104 años? Sí, la señora Soledad. Tan bella. Soy del 94 y aún tengo mi casé de música latina y yo tengo todavía algunas cosas. Qué belleza. Mirk, me suena. Chateábamos en crema camba, ¿vos sabés qué es eso? No. No tengo idea. Mirk, sí me acuerdo que, pero no, no me acuerdo haber chateado. ¿No, el micrófono? ¿El Mirk? No, no, no creo. O sea, sí, Ubico creo que eran chats de todos. Te falta, antes que el VHS tuvo el Betamax. El Beta, que era más chiquitito. Yo tenía una tele que tenía el VHS incorporado y con mi hermana menor veíamos todos los días Hércules. Todos los días Hércules. Nos encantaba. Y era la tele incorporada. Yo tenía Happy Story, Shrek tenía así mis VHS. Oh, y era de película. ¿Se acuerdan ustedes que había al lado del Palacio de Justicia una cuadrita más hacia allá, hacia la derecha? Había un lugar, que no me acuerdo, a ver si me refrescan la memoria, un lugar donde uno iba a alquilar su película. Euforia. Y si te olvidabas de devolver la película, te salía la película más cara del planeta, porque cada día aumentaba la multa y uno quería desaparecer del planeta porque se olvidaba, pues, de devolverle a la película. A ver, Centenials, antes vos tenías que ir a un lugar físico, tenías que alquilar el coso y te daban dos días y tenías que ir a devolverlo. El mismo coso. Siempre fue así, siempre. Ah, también Euforia había al frente del estadio, ¿no? Mira, sí, pero el primer alquiler de videos fue de Mónica Herrera, la mujer de Julio Leigue, en la calle, al frente de la casa de Nuti Landívar. Ya, ya, ya. En la calle... Nuti Landívar, por si acaso, es la mamá de Pablito Fernández. De Pablito Fernández, exactamente, sí. Viejo, ¿no? Viejo, pero ubicado. Sabemos dónde está todo. Bueno, ella fue la primera en alquilar. Ah, mirá vos. Sí, señor. Y vos conociste e ibas a intercambiar revistas ahí donde estaba él. Yo tenía revistas para... En la EDAR había intercambios de revistas. Ahí donde está el mojón con cara, ¿no? Ustedes sabían que antes de que todo esto pase de la música y de las películas, uno alquilaba e intercambiaba sus revistas. Ah, eso es nuevo para mí. Teníamos un anaquel de madera con Cotencio y malla de gallinero atrás y elástico adelante y vos ponías tu revista y venían y ponías unas sillas en la calle y los muchachos te alquilaban revistas. Ajá, las leías y te las devolvías. Y era una sola leída. No podías leerla dos veces. Sí, pero ¿cómo sabían que la leías dos veces? Porque lo estabas viendo, porque estaba ahí. Ah, estaba ahí. Ah, porque no podías llevártelo a tu casa. No, 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 no. Tenías que leer ahí. Ahí, te quedabas ahí a leer. Prohibido de leer dos veces. No, esa página ya la pasaste. No, no, no. Es que era una cosa impresionante. O sea, nosotros alquilábamos porque mi madre les compraba a mis hermanas y nosotros se las prestábamos. Qué locura. El llanero solitario. Otra cosa. El Juan sin miedo. No me imagino igual estar en colegio y tener que hacer tareas y tener que ir a una biblioteca. Yo iba a la biblioteca. Y buscar así exactamente. Toda clase de revista. Pregunta a Seba. Yo iba. Sí, sí, toda clase de revista. ¿Playboy también había? ¿Ah? ¿Playboy también había? No, pues eso era caro y estaba en inglés y no llegaba aquí. No llegaba, no llegaba. No, no, pero llegaba una. Había unas revistas eróticas hechas en sepia, color medio café. Sí, sí, sí. Que era de este tamaño. Y era con dibujos, no con fotos, ¿no? Eran con dibujos, exactamente. Ah, yo sé cuál decir. Y se consumía mucho eso. ¿Eran mexicanos? Mexicanas, exactamente. Sí, eran como unos cómics eróticos que salieron en México. Sí, pero estamos hablando de los años 60. Claro. Son más viejas que en México. Sí, claro, probablemente. Qué locura. Lo mejor eran los carritos que te vendían en los mercados para rebobinar las películas. Oye, pero creo que sigue habiendo, por ejemplo, en La Blacuda, gente que vende películas en CD. Sí, sí, en los distintos mercados también. Y se vende muchísimo. Y están todas las últimas películas que querrás. Yo no me acuerdo, ¿sabes quién sigue teniendo una máquina de DVD? Yo tengo Blu-ray. Yo no. Yo tengo Blu-ray también ahí desenchufado, pero tengo. Yo tengo Blu-ray, claro, por supuesto. Siempre vas a necesitar una cosa de esas. Sí, es verdad. Pero. Andá guardando tus cosas porque las vas a necesitar. Aparte el material que vos haces. Todo está en la nube. Todo está arriba. Pero es que en algún momento uno no sabe si la nube va a fallar. Es preferible tener las cosas siempre en físico. Igual que las fotografías. Yo cada cierto tiempo, dos años, año y medio aproximadamente, me voy y me gasto mi platita en imprimir fotografías al papel. Ay, qué lindo. Y tengo N cantidad de fotos porque la gran mayoría de fotografías que... ¿Y las guardás? Las guardo. Tengo cachas, cachas con fotos. Y cada dos o tres meses las vuelvo a mirar para que no se vean. Nosotros no hemos hecho álbum de matrimonio. Carolita, ¿qué es lo que está pasando? No, es que somos iconoclastas. Nosotros no vivimos buscando... Ay, a mí me encanta recordar fotos. Eso es extraño. Las fotos así en física tienen un malo. En cajón. Yo siempre imprimo. Es lo mismo. Es un cajón y se pudren ahí. No es. Aparte, perdés la foto. Perdés el celular. Para la información, el que no maneja el tema de la nube o se olvida de su contraseña. Y se pierde esa información. Perdés un recuerdazo. Mi madre hace álbum cada vez que, por ejemplo, mi graduación de colegio, que no sé qué. Pero es como que recién está terminando mi graduación de colegio. ¿Entendés? Entonces, creo que después falta... Le falta tiempo. ¿De qué colegio saliste? De la universidad, de comediante. ¿De qué colegio saliste? Yo salí del Franco. Ah, mirá. ¿Dónde han salido mis dos hijas mayores y va la tercera? Sandra, yo me acuerdo de vos en el colegio yendo a recoger a tus hijas. ¿En serio? Sí, yo esperaba en la puerta de atrás y yo te veía llegar y vos, claro, yo te ubicaba, claro. Wow. Bueno, hace 40 años de estar en televisión. Claro. ¿Vos sos contemporáneo de mi hija, Juliana? Él es la edad de Lalo Lafayette. No seas pues atrevido, insolente. Negrito hace rato que quiere hablar y no lo dejamos. Lo que pasa es que muchos preguntaban lo de la paz. Perdón por romper la charla. En este momento hay una marcha a favor de Evo Morales que está siendo escoltado hasta el Tribunal Supremo Electoral. Ah, justo. Está en la avenida Montes y hay mucha tensión porque en alguna parte de la ciudad también se está reuniendo el ala de vista para hacer otra marcha para evitar que él llegue al Tribunal Supremo Electoral. No, no, pero a Evo Morales le corresponde estar porque es el jefe del MAS. ¿Pero y por qué no lo dejan llegar? Porque el gobierno es tan intolerante con Evo Morales como Evo Morales ha sido con todos los demás. Pero pensé que Evo ya no era nada del MAS. No, no, es el jefe del MAS. Hasta que no se elija nuevo jefe, él es el jefe del MAS. Ok, pero ¿qué es lo que está nombrado desde el 2016? Hay otra cosa del MAS. ¿De las federaciones? Mentira, porque quisieron poner otro. Evo Morales se lo eligió jefe del MAS en el 2016. Mira, pues Carlito, ¿cómo voy a perder una foto así? Te la paso. ¿Cómo voy a perder una foto así? Explícame. Claro, pero... Esa menona era yo. Y también hay una revolución en... Era choca. Era choquín. Y también hay mucho movimiento en los hospitales en este momento. Yo lo puedo corroborar porque de ahí vengo. Se rompió el diálogo con los médicos. Se ratifica el paro a partir del día lunes de 120 días. Es demasiado. Y mucha gente está desesperada buscando fichas para poder ser atendido estos días. No puede ser. Tienen que encontrar otro camino. Otra forma de reclamar. No puede ser. ¿Sabes qué? No le pueden hacer más daño a la gente. El gobierno se caga en todo. No lo ha demostrado en una cantidad innumerable de veces y lo va a seguir haciendo, ¿no? Y de verdad que la gente que más necesita es la que más padece. Y en esta época de frío, con todas las enfermedades, con los niños, hacer cola por una ficha. Es que no hay que ponerle, ¿sabes qué? No hay que ponerle esto en frío o peor. No. Siempre es malo. El que está enfermo y necesita ir al hospital, da lo mismo frío, calor. El doctor tiene derecho a ser atendido. Ese es el tema. Es tu derecho. No es el clima. El clima es accesorio. Lo que importa es que la gente sea atendida. Pero, ¿cuál ves como solución? Si el reclamo de los médicos es válido. Es válido. Es válido, pero... Y al diálogo jamás en la vida tampoco accede el gobierno ni a negociar, ni a renegociar, ni a revisar. Porque el gobierno quiere poner a los de ellos. El gobierno quiere poner a los de ellos. Y espera votar a los que no son de ellos. Y mandarlos al baúl de los recuerdos como gente que ya no sirve. No, desechar lo que más sirve. Exacto. Sí, pero eso es otra cosa. ¿Y qué otra forma de reclamar podría haber? Pero no pararse así, porque al final de cuentas están peleando para seguir trabajando en el sistema público y el sistema público es al que le están haciendo paro. Pero entiendo, pero qué opciones. Ah, entonces está bien el paro. No, no, no estoy de acuerdo con los paros. ¿Cómo se te ocurre que podrías estar de acuerdo? Yo sé que los médicos son conscientes y son formados para salvar gente. Y obviamente parando ponen en riesgo la vida de la gente. ¿Qué opciones tienen? Porque si hubiesen tenido otra opción... Seguir manifestando, que salgan a las calles, que hagan marchas, que no hagan bloqueos, que hagan huelgas de hambre. Lo que necesitan es que haya un médico valiente que decida morirse en huelga de hambre. Claro, sin duda. Ahí va a cambiar la cosa. Pero necesitamos un médico valiente. Los irlandeses decidieron hacer huelga de hambre a muerte y murieron cerca de 7, 8, hasta que al final el gobierno inglés se dio cuenta de que esto iba en serio. Dura la solución. Claro, por supuesto. Dura la solución. Necesitamos un médico que tenga el coraje de morirse. Suena feo. Suena horrible. Suena feo, pero necesitamos un médico así. Pero no pueden seguir. Están peleando para seguir en el sistema público y resulta que le están haciendo daño al sistema público. Y le pueden provocar la muerte a alguien que necesita cuidado. No, no, no los responsabilices de eso. No, pero me refiero, al no haber atención de una persona. Le pueden provocar. Eso puede pasar. Claro. Puede ocurrir. Puede suceder al no atender a tiempo a una persona que llegó a un hospital. No, y ¿sabe qué es lo peor? Que cuando los hospitales están funcionando, igual la atención es mala porque no hay remedio, porque no hay esto, porque no hay lo otro. Porque no hay campo. Y todos son carencias. Lo que falta no son buenos médicos. Lo que falta es todo el sistema que apoya a los médicos. Todo lo demás. Mierda, las enfermeras, las que ahora se llaman licenciadas. Para mí sigue siendo enfermera licenciada. Ay, señor, puta madre. No se dan cuenta el valor que tiene enfermera. Claro. Mierda, son espectaculares las enfermeras. ¿Sabes qué? Mirá, hay un comentario de Juan Carlos Calvimonte que dice lo que estabas diciendo, ¿no, Carlos? También falta mucha representación parlamentaria de todos. Los diputados y senadores deberían apoyar a los médicos y ser el canal para conseguir cambios al gobierno. No representan a nadie. De acuerdo. Sí. Por acá nos dicen que no están dando fichas ni en la Caja Nacional ni en la Caja Petrolero. Claro. Y, bueno, yo puedo corroborar que de ahí vine hace un momento. Realmente desde las 5 de la mañana había muchísima gente esperando y no se entendía por qué. Negro de las 3 está esperando la gente. Correcto. Increíble. Y no se entendía por qué no había ficha. Y, bueno, acaba de salir que obviamente es por esta medida. Por esta medida. Y solamente van a dar ficha y van a atender hasta el día viernes. Qué terrible. Qué terrible. Qué desastre. Mierda. A mí me duele tanto ver a esa gente ahí. Pero además es mi reclamo desde que comencé a hacer periodismo hace 25 años en radio. Y no mejora. Y no es cuestión de este ni el anterior gobierno ni el anterior, ¿no? Es un problema de siempre. No, no les importa. Ha llegado un acuerdo a Arce con Lula de que se van a atender aquí los brasileros y nosotros vamos a poder atenderse allá. ¿Por qué no se dejan de joder? ¿Por qué no arregla el problema de este? Claro, aparte el gasto de ir hasta Brasil a que te atiendan. Es que no es para todos. ¿Sabes qué? No, no. Hay una tensión brutal en Brasil. Claramente, pero no todos pueden acceder. Los hospitales públicos son brutales. Y hay mucha gente que está adhiriéndose al sistema de salud, ¿no? De Brasil. Si tenés... Y no es que uno promocione esto. Sus. El famoso sus. Si vos tenés una persona que vive allá y da la dirección, podés ir a gestionar los trámites. Pero tampoco es la idea que te hagas tratar de salir de un país que no es el tuyo. Lo ideal sería que sea en el tuyo, ¿no? Sí, pero eso es un sueño. En este país no te van a atender. En la caja petrolera están atendiendo hoy, dice Regina. Sí, sí, están atendiendo, pero no fichas. No están dando fichas. Emergencias. Claro. Emergencias y no cirugías programadas. Y durante el paro van a atender solamente emergencias. Claro. No, no informe. No, el tema es complicadísimo. A mí me... Si hay una cosa que debilita y llega a la desesperación en un ser humano es el estar enfermo. Por supuesto. Y el saber que no te están curando, que no te están atendiendo, que te tienen que operar y de repente no tenés el servicio. No, sentís que te estás muriendo. Sentís que te estás muriendo. Porque si es grave, sentís que te estás muriendo y nadie hace nada. Puta, es gravísimo. Sí. ¿Sabes qué hay? Hablando de este tema, una amiga de mi hermana, ella vive en Dubái y su papá es de Cochabamba, vive en Cochabamba. Está con cáncer y todos sus ahorros los tiene en el banco. Y no puede sacar dinero para sus quimioterapias. Entonces su familia está súper angustiada viendo la manera de qué hacer, vendiendo rifa, viendo cómo hacer para juntar dinero. Porque al hombre le dan solo un cierto monto diario y encima está tan delicado que el hombre no puede ir todos los días a sacar dinero. Entonces la pobre chica está desesperada. O sea, y eso es por el tema de los dólares. Él no puede sacar su plata porque la tiene en dólares y es de él. O sea, es terrible. O sea, es una cadena. Todo repercute, digamos. Querida Regina, te pido un favor, Zango. Pregúntale a tu papi para cuándo le han dado ficha, porque Regina insiste que ha ido su papi y le han dado ficha. ¿Para cuándo le han dado ficha? Para ver si de repente hay alguna cosa que no hayamos informado bien o no sé. Mi padre me dice que todos los gobiernos se han olvidado de la salud, es verdad. Y es lo primero que prometen cuando están en campaña, ¿no? Educación y salud, ¿no? Por eso no creas promesa de campaña. Por acá dice, mi mamá está en este momento en la caja petrolera y evidentemente no les están dando ficha. Con paro o sin paro, la atención de salud en este país es pésima, sí. Sí, es pésima. Es triste. Y no es responsabilidad de los médicos, a mí me consta. Porque hay médicos que hacen lo posible, la mayoría. No, hay médicos que son fantásticos. Que son fabulosos. Que son fabulosos. A ver, Regina dice, dan ficha para el mismo día, Sandra, dice. Nosotros tenemos otra información, Regnita, pero vamos a comprobar, a ver qué es lo que de verdad está sucediendo. Si hay gente que está por ahí en la caja, que nos mande fotos y podemos mostrarla. Gracias, Regina, de todas maneras por mantenernos al tanto. ¿Cómo explicar los acuerdos de Brasil-Bolivia para inversiones extranjeras cuando propiedades agrícolas privadas? Eso vamos a tocar dentro de un ratito, no se preocupen. Saludos desde Montero. Ok. Gracias, Negrito. El Monte de la Víbora. ¿El Monte de la Víbora? Sí. ¿Eso es Montero? Eso era Montero. ¿De ahí sale Montero? No, no. ¿El nombre? No, Montero sale de don Marceliano Montero. Ah, ya. Pero el Monte de la Víbora era el paso por Montero. Verdad. Claro. Acá hay un mensaje que dice, ¿por qué no digitalizan el tema desde la ficha? Digitalizan el cobro de impuestos, pero hacen sufrir a la gente desde la madrugada para poder ser atendidos en el propio seguro que pagaron durante toda su vida. Es que el tema es que no se trata de tecnología. Pueden digitalizar lo que les dé la gana. El problema es que el Estado no está preparado para atender a la gente. Tal cual. Nada más. Igual tengo entendido que... Pueden poner todas las tecnologías que te dé la gana, pedir ficha por internet y... Pero el sistema no cambia, digamos. Claro, por supuesto. Igual en la caja petrolera tengo entendido que hay un sistema, una aplicación donde podés sacar fichas en la petrolera, pero de todas maneras el sistema no cambia. Entonces la situación sigue igual. Sigue, sí. No se va a componer. Y en impuestos ya está parcialmente digitalizado. Podés vos hacer desde tu computadora con el formulario adecuado, podés hacer facturas electrónicas sin necesidad de ir a dejar tu factura manual. Está un poco mejor la cosa, pero cuando tenés problemas o te congelan una cuenta por un error, forget it, ¿no? Te olvidás de tu plata años de años, porque ahí se queda congelada porque las gestiones son muy lentas y muy burocráticas, muy burocráticas. Tus amigos que fueron a Cuba hace años atrás a estudiar medicina, pocos son los que pueden decir yo soy buen médico. Hicieron cualquier huevada en Cuba, mierda, desastre. Lamentablemente. Dicen, la caja petrolera se puede sacar ficha mediante internet, pero no funciona al 100%. No sirve mucho ese sistema. Cuando queremos sacar para mis padres seis y un minuto, ya no hay fichas. Ah, mira. Tampoco es funcional, digamos, ¿no? Claro. Los impuestos van hasta tu cama a cobrarte si puedes. Lastimosamente. Oigan, y la reunión de anoche de lo que habló Luis Arce cuando firmaron acuerdos con Lula da Silva. ¿Qué tal estuvo eso? ¿Lo vieron? Tenemos imágenes, ¿no? Escuché la pelotudez que dijo. Tenemos las frases. Sus frases icónicas. Ponela a ver. Las más relevantes. Ponela a ver. Esa es una de las más relevantes. Agradecer el papel de Brasil para que Bolivia forme parte del Mercosur. Usted también me lo había prometido que si era presidente de Bolivia iba a entrar o va a entrar al Mercosur y lo cumplió. Es una de ellas. ¿Estamos preparados para el Mercosur? No. No lo creo. Entonces, ¿para qué nos meten ahí? Vamos a tener... Por cada negocio que nosotros le vendemos a Brasil, 32 cosas nos vende Brasil a nosotros. Claro. Así que saca tu cuenta. Esta disparidad se va a trasladar al Mercosur y nos van a llenar de cosas y nosotros no vamos a poder sacar allá. Porque además nuestras normas y calidad en muchos de los casos no son compatibles con los de allá. Aparte que hay un montón de trabas para la exportación y el tema de los transgénicos nuevamente imposibilitan que uno pueda ser competitivo. ¿Qué otra frase? A ver, nene. Negrito. Carlita. Ay, ahora somos los grandes productores de alimentos de la región de América del Sur. ¿Por qué tenemos las condiciones? Tenemos agua dulce, tierra, capacidad empresarial y de... Ahí ya no leí. Pequeños productores que están dispuestos a contribuir a que América del Sur se convierta en ese lugar desde donde se pueda alimentar a la región y todos los que necesiten el alimento. Tenemos las condiciones, nos falta apoyarnos, infraestructura caminera e intercambio de tecnologías entre nuestros países. ¿Y cómo arreglamos los paros, los bloqueos, la falta de buenos caminos y todas esas cosas? Claro. Déjalo, déjalo ahí en ese gráfico. Yo quiero recordarles a ustedes, quiero recordarles a ustedes que cuando Lula vino hace 15 años le dejó unos créditos a Evo Morales. Pero los créditos consistían en que te daban la plata a vos y vos contratabas a empresas brasileras para que vengan a construir aquí. Y lo hicieron toda una mierda. O sea, Lula es parte de la mierda que vimos nosotros. Y si vos vas desglosando esto que dice grandes productores de alimentos, sí, pero no vamos a mejorar jamás porque no hay condiciones. No hay tecnología. No hay tecnología. Tenemos agua dulce, muy poco es lo que están haciendo para cuidar nuestros ríos. No están haciendo nada. No están haciendo nada, dejan o que se sequen los lagos, los ríos o los dejan contaminantes. Se secó el lago Popó. Es increíble. Y les permitieron a los campesinos que tomaban el afluente para llenar el lago que comiencen a echarle agua para regar sus propios campos. Ahora no pueden ni regar sus propios campos ni tienen agua. Exacto. Claro. También ahí dice una de las frases célebres, dice, ¿no? Capacidad empresarial, ¿tiene apoyo el empresariado, el que realmente es el motor del país? Pero además que... ¿Tran más trabas? No, pero además que garanticen que no va a haber... Ayer cuando estaba Lula aquí, se estaban entrando a las propiedades de los brasileros. Correcto. Se entraron a tres propiedades. Impresionante. Con arma en mano. Impresionante. Claro, entonces... Entonces todo lo que dice es chao, ¿no? Es que el discurso es cualquier cosa, pero pone otra ya que estamos en ello. Bolivia está empezando el proceso industrializador y ahí necesitamos la experiencia de Brasil. Estamos en la química básica, queremos entrar a los fármacos, queremos entrar a tantas industrias donde Brasil tiene experiencia y los podemos complementar. Quiere hacer fábricas de remedios, habiendo fábricas de remedios aquí de buena calidad. Simplemente con parar el contrabando y darle condiciones como para que puedan trabajar pudieran hacer mucho más. Aquí hay remedios de buena calidad, estamos exportando remedios. Sí. Más allá del mentizán, porque todo el mundo... Sí, exportamos mentizán. No, hombre, el mentizán es historia. No es historia porque no sirve, sino ya es historia en cuanto a la exportación. Hay un montón de remedios que se fabrican en Bolivia, en Santa Cruz y que se venden al mundo y no tenemos condiciones de mejorar. Aparte estás hablando, está empezando el proceso industrializador. Pero si no hay dólares. ¿Cuáles empresas que han tratado de industrializar algo son exitosas para que uno siga creyendo? No, hay, hay. Pero son de las menos, de las gubernamentales. Ah, no, ninguna. No, de las del gobierno, digo yo. Ninguna. No hay, pues. Pero también, igual, el problema de los dólares afecta a la industria. Entonces, tampoco podemos decir que estamos en proceso de industrialización si no tenemos las condiciones y no pueden comprar insumos ni materia prima, digamos. Pero si no pueden hacer buen cartón, hombre, que no es tan grave. Y además la materia prima, compran cartón y lo reciclan. A ver, vamos con otra. ¿Qué más dijo? Podemos complementar. ¿Nosotros en qué podemos ser complementarios? ¿Podemos acompañar y aprovechar el viento de cola que nos dejan ellos? Nada más. Dicen, tenemos ganadería y producción de alimentos, tenemos las condiciones y la capacidad para contribuir a alimentos de la región. Y al mundo. Y al mundo, pero nos falta la tecnología y la integración caminera. Pero la tecnología la dejasen ellos en los caminos. La gente no quiere pasar por Bolivia porque te puede tocar un paro como el del otro día. Duró una semana y a la semana lo gasificaron. ¿Por qué no lo gasifican el segundo día? ¿Por qué no tienen que esperar una semana? Una semana los tipos con este frío en el altiplano. Pero además, ¿con qué cara, Carlitos, chicos, Carlita, Rops, puede decir que nos falta la tecnología? Sí. Volviendo al caso, ayer lo hablábamos de los radares. La tecnología está y no hay operarios. ¿De qué nos sirve la tecnología si no sabemos cómo funciona o no nos interesa hacerla funcionar? Claro. ¿No ves para qué reclamamos una cosa y el día de ayer se hablaba de otra cosa que es todo lo contrario? Es que la diplomacia es el arte de mentir con gracia. Es correcto. No es otra cosa. Es correcto. ¿Hay alguna más? Es mucho discurso, ¿no? Dale una más y no jodemos más. Bolivia es el enlace entre el Atlántico y el Pacífico. Bolivia forma parte de esta América Latina, de esta América del Sur. Claramente somos un jugador importante para que todos nos podamos integrar. ¿Qué tan importante? Ya están pasando por, o por arriba van a pasar, o por arriba o por abajo de nosotros. Ojalá pasen por aquí. Ojalá pasen por aquí. Pero yo escucho esto de que somos un enlace, que somos no sé cuánto. Cuando Santa Cruz quería ferrocarril para juntarse camineramente con Brasil y con Argentina, ¿no nos dijeron separatistas? Así es. ¿No nos dijeron separatistas? En esa época ya mirábamos. En 1904 ya nosotros ya teníamos el plan para que este país tenga las posibilidades. Ya le decíamos al país, hey, la salida al mar no es por allá, es por aquí. Y siguieron, y siguieron, y siguieron. Llegó a tal punto que Santa Cruz vendía azúcar a las minas, vendía azúcar a Paraguay, vendíamos azúcar hasta Quito, mandábamos azúcar hasta Quito. Cuando estaba en el gobierno ya, cuando ya Bolivia era Bolivia, el gobierno le puso impuestos al azúcar cruceña y liberó de impuestos al azúcar peruana. Qué bárbaro. Como lo estás oyendo. Y eso está documentado. Así que, ¿qué viene a hablar huevada? Grandes productores, dice Miguel Ángel Villagómez. Este año tenemos déficit productivo y no nos va a alcanzar ni para cubrir la demanda local. Mentira, eso es mentira. Miguel Ángel. ¿Va a alcanzar? Miguel Ángel, lo que estás diciendo es una falsedad. A ver, comentar. La producción de aquí va a alcanzar para aquí, pero no vas a poder exportar. Primero por casa, va a alcanzar entonces. Ah, pero tenemos al Tupac Atari. ¿Verdad? Ahí Rob, ¿puedes leer? No, no puede. Hoy es un día histórico porque arranca una nueva era en las relaciones, enmarcadas en el tema del gas. Hoy sabemos que Bolivia no es solamente gas. Todos tenemos un gran desafío y uno de los caminos es la integración. Nuestra vocación como país es la integración. Pero, ¿quién hizo solamente gas? ¿Evo Morales? Porque no, porque se cerró en lo otro, porque era lo único que podía vender en condiciones ventajosas. Para lo otro tenía que haber hecho transgénico y no le dio la gana. No saben estos animales. ¿No saben que nosotros vendemos embriones de ganado a Brasil? ¿O no lo quieren saber? No lo quieren saber. O simplemente no lo van a mencionar. Son recontraselectivos. No lo van a mencionar, pues. Mencionan lo que les conviene. Hay alguien en Bolivia que ha alquilado una vaca a Brasil, a la que le sacan los embriones. Es correcto. Un millón de dólares. Es correcto. El alquiler de la vaca. Y sin ir más lejos, ya creo que lo hablamos la primera semana de programa, antes, cuando vos ibas a una churrasquería, te decían carne argentina o carne boliviana. Y vos de lejos decías carne argentina y costaba cuatro veces más. Después fue carne argentina o carne brasilera. Y ahorita, ¿quién te pregunta? La carne boliviana ha superado todo lo imaginable y lo inimaginable. No, está en condiciones de competir con cualquier cosa. Con cualquiera, con cualquiera. Y cada vez... Pero no solo en eso. Tenemos buena producción. A todo nivel. Buena producción de cerdo. Tenemos buena producción de un montón de cosas. Pero con que el gobierno no estorbe, ya hace una gran labor. Que se aparte, ¿no? Claro, sí. Que se aparte un poquito. Saludos desde Madrid. Hola, Fernandito. ¿Hace calor por allá? Seguro, ¿no? Debe estar. Debe estar caliente, caliente. Candy, me pregunto por qué no usarán las aguas del Silala para dar riegos a toda el área de Potosí. Porque no tienen plata. Pero además, estando donde está el Silala, está muy lejos de la ciudad, de esta cosa. Y hizo, pues, unas 12 piscinas Evo Morales en su payasada. Y Arce, que era el ministro, no le dijo, no las haga, presidente. Está mal. No gaste plata. Esta es la última frase que dice, agradecer al hermano Lula por manifestarse sobre el golpe de Estado del 26 de junio. Que el presidente de Brasil, quien para nosotros representa un orientador, se manifieste sobre lo ocurrido, ha sido muy alentador. Gracias, hermano Lula y al pueblo brasileño por manifestarse. Queriendo validar su teatro. Sí, sí, sí. Ni ganas dando de leerlo ni de comentarlo. Si hubiera capacidad, ay, se me fue. Ay, perdón, perdón. Que se le dé valor agregado a lo que fabricamos, dice, ¿no? Lastimosamente tenemos que comprar de otras partes. No, se le da, no. Sí, lo único que podíamos exportar era gas. Sí, sí. O minerales. No, hay un montón de industrias en todo el país, pero de lo que uno más conoce de Santa Cruz, que son dignas de sacarle el sombrero, por nombrar alguna, sin necesidad de hacerle publicidad. Sofía es un monstruo, es una cosa fantástica. Bueno, Sofía es dueño de Salta, Tucumán. Y sus productos son de altísima calidad. Industrias Venado también. Decidió invertir allá, ¿no? Es verdad. En Argentina. Increíble. Pasás por las carreteras y todas te dicen, Sofía, Sofía, Sofía. Traducción. Mi ley malo, lula bueno, dice Mario. Ay, Dios. Saludos, mi gente bella de Valencia. Mi ley es con I latina. Y normal nomás, con la I, con el puntito arriba. Yo creo que es el celular que lo traduce así. Sí, mira, ahí. Todo escribe en Miley, Miley. Diki Kobayashi dice, qué tristeza, ya son casi 30 años que estoy fuera de Bolivia y los mismos problemas de aquellos años persisten en la actualidad. Exactamente. Y es contradictorio, ¿no? Somos una foto, ¿no? Sí. Nada cambia. Nos quedamos en 30 años atrás. Qué huevada. Nada cambia. Y es contradictorio. Recuerden ustedes que cuando pisaba Lula, el aeropuerto Virubiro decía, después de 12 años vuelvo y veo que Bolivia está mal, papá, 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 ¿no? Bueno, sin embargo, el presidente de Bolivia más o menos le pinta que Bolivia está bien, ¿no? Claro. Y que todo es perfecto y que tenemos todas las condiciones y que son pequeños detallitos los que nos faltan. No le dije que no lo iba, perdón, no le dije que lo iba a apoyar a Arce y que no lo iba a apoyar a Evo. El socialismo al siglo XXI le interesa quién está en el poder, no quiénes son los amigos del poder. Exacto. Para Evo Morales tiene que haber sido una bofetada, pero grandísima, en la amarilla además, ¿no? Claro. Donde más. Es que no hay cómo pelarlo. No hay cómo, es indirecto, estirando la mano. ¿Qué estará pasando en La Paz? Si usted nos está siguiendo desde La Paz y nos puede comentar cuál es el ambiente, si es que estas dos fuerzas, Arcita y Evista, se están enfrentando o alguna cosa y quiera compartirlo con el país y el mundo porque sabe que nos ven de todas partes, escríbanos o mándenos un video quizás, ¿no? Mándenos fotos y ven unos lapos ahí siendo repartidos para que nos criamos un rato. No han visto más de tres millones de personas ahí hasta ahora. Oye, hablando de dónde nos vieron, ayer una colega en mi trabajo de oficina me dijo que su papá viajó a Mapiri, a Yungas, y que ahí estaba con los mineros y todo, y mi colega y su papá dicen que siempre ven el EPM, lo ven juntos, y dice que nos ven ahí, que los mineros nos estaban viendo y que conocían, porque él estaba viendo en su celular y le dijeron, ah, está viendo el EPM, ah, con Valverde, sí. Sí, qué locura. Sí, que un saludo a Mapiri y Yungas. Claro, Carlitos es como cuando en el estadio, ¿dónde está sentado? De lechón para roja al lado, Carlitos es el referente para nosotros. Y quiero mucho, Carlitos, sos un capín. Para las personas que viven en La Paz, eviten pasar por el Tribunal Supremo porque está a cuatro cuadras a la redonda, cerrado, no hay circulación. Plaza Barroa. Con lo terrible que es el tráfico en La Paz, imagínense. Y hablando del Tribunal Supremo, hubo todo un como que, ahora renuncia, ahora no, y ahora sí, no sé qué, con Hasen Teufel. Hasen Teufel. Hasen Teufel. Una mala interpretación. Ese ha perdido antiguo, para que sepa. Él no lo conoce, yo digo Hasen Teufel. A mí me cuesta pronunciarlo una barbaridad. ¿Cómo comer Toffi, más o menos? Hasen Teufel. ¿Toffel? Toffil. Hasen Teufel. Toffil. Toffil. Tenemos sus declaraciones. Ya, a ver. A ver. Tercero, sobre el tema de la renuncia del presidente, creo que hubo una mala interpretación. El presidente no ha renunciado. Yo tengo miedo. El presidente sigue acá, seguirá acá por ahora, por lo menos. Lo que hubo fue un pedido de licencia de unos días para atender algunos temas familiares. Creo que eso fue mal interpretado y así debe quedar aclarado definitiva y contundentemente. Me enferma que la gente se refiera a tercera persona cuando está hablando de él. Sí. Oye, ¿por qué dice el presidente si el presidente es él? ¿Por qué no dice yo no he renunciado? Me parece que había un marqués que cuando recibía a la gente, uno de estos, no sé si es marqués, uno de estos españoles que llegaba, cuando llegaban en tiempos de la colonia, cuando llegaban los altos peruanos, les ponía dos sillas. Trae dos, falta una silla, y le ponían dos. Nunca faltó uno que le pregunte, y dígame por qué usted, cuando yo llego, o cuando llega alguno de nosotros, usted nos pone dos sillas, es que estoy recibiendo a quien es usted y dos a quien dice ser usted. Ay, me muero. Me encanta, me encanta. Bueno, yo tengo mi interpretación con Alcentor. Por favor, me encantaría conocer. Hay un contrato que no aparece por el Tribunal Electoral. ¿Cuántos años ya de presidente que está? Tiene tres, cuatro años. En el 2021 que está. Bueno, el tema, pero ya estuvo antes también. Antes lo hizo bien, ahora lo hace mal. Pero eso es otra cosa. Cuando pidió licencia, los de abajo dijeron, bueno, esta es la oportunidad de sacarlo. Entonces, renunciémoslo para siempre. Hombre, saquémoslo de la presidencia, porque es ahí donde ellos ven la posibilidad de subirse. Y entonces tuvo que salir a carrera a decir, hey, no me he ido. ¿A quién les molesta la presencia? Mira cómo lo escribieron, Gaby. Malísimo ese, Jacentofi, dije. ¿Y por qué molesta? ¿Él es objetivo con su posición? No, porque no es 100% obsecuente, tiene pensamiento propio. A veces no va con el rebaño del masismo. Pero, por ejemplo, la invitación al presidente Arce al asunto electoral, ¿qué tiene que ver el presidente Arce? Si no es jefe de partido, no es nada. ¿Por qué lo invita? Para darle ventaja política. No es otra cosa. ¿Por qué no quiere que hayan elecciones primarias? Primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas. ¿Por qué no quiere? Precisamente para darle ventaja a Arce. Así que a mí no me venga. Yo no creo, hoy no creo en el asunto de Eiffel. Cuando hablas, Carlitos, de elecciones primarias, el otro día yo cometí una equivocación cuando estaba en la radio. ¿Elecciones primarias significa que va a evo y Arce y los masistas inscritos deciden cuál va a ser su candidato? Esa es una mala idea. Lo que es buena idea es primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Qué significa que? Que todos los partidos, el mismo día, hacen su elección interna y cualquiera puede votar. Cualquiera, aunque no sea del partido. Ya. Entonces eso te marca una tendencia y eso casi siempre favorece a la oposición. Y favorece en el sentido que la oposición más o menos se ubica. Yo quiero ser presidente y saqué el 1% en la primaria y hay alguien que logró el 40%. Ah, mierda, ahí está el voto. O sea, estás hablando que todos los partidos habilitados se presentan con su candidato. Por supuesto, claro que sí. Y toda la población en general que esté habilitada. Por eso se llama primaria abierta. Simultánea. Ay, que sería fantástico eso, ¿no? Simultánea y obligatoria. Todo el mundo tendría que ir. Entonces, la primaria determina un montón de cosas. Claro. Fíjate, Argentina, Massa, Milley, Patricia Bullrich y Larreta. Los cuatro más votados en la elección primaria. Los cuatro más votados de las seis, siete fórmulas que hubieron. La gente de Bullrich y de Larreta se dio cuenta que para ganarle al de allá era pedirle a la gente que vote por Milley. Claro. Así ellos tengan menos votos. Claro, claro. Entonces, cuando fueron a la segunda vuelta, todo el mundo apostó para el otro lado y ahí fue la disparada de Milley. ¿Y eso ha sucedido alguna vez en Bolivia? No. Elecciones abiertas. No. Evo Morales inventó las primarias para justificar su candidatura. Habían 900 mil inscritos en el MAS. Fueron 400 mil a votar y él sacó 200 mil votos. O sea, ni ahí ganó. Y después tuvo que hacer fraude. Miraos. Ay, Dios, no. Pero de esas abiertas con todos los candidatos de todos los partidos políticos en toda la historia de Bolivia como república y como Estado, nunca ha habido. No. Y ayer salió un parlamentario a decir, pero salen caras. Un parlamentario que... Que saca de su bolsillo la plata de la mano. Que tanto le cuesta al país y que no hace nada, viene a decir que es caro. Puta madre. Sonos sinvergüenza. Claro, porque vendría a ser una elección más, ¿no? Claro. Es el mismo proceso, ¿no? Pero es la previa. Es la previa, claro. Y eso es mucho lo que vale. Y tan importante como la elección final. Y además se puede, ¿sabes qué? Más importante capaz. Sería genial, ¿no? Dicen que no dan la fecha. Sí dan la fecha. Sí dan la fecha. Te voy a demostrar. Lo escribí aquí, pero mi letra tan chiquitinga. Y boninga su letra. Mucho. Gabriela dice, estuvimos digitalizando las revistas Reflejo del año 1986 y en Santa Cruz y Bolivia se siguen teniendo los mismos problemas. Carretera, gremiales, salud, industria, relación. O sea, en esa revista veía y eran los mismos problemas que hay hoy. Increíble, ¿no? Sí. Mirá, a Arce se lo eligió el 20 de octubre y se posesionó el 8 de noviembre. Pasaron 21 días. Y se hizo. Es que no tenemos tiempo. ¿Cómo no vamos a tener tiempo? Claro. Y mirá, podés hacer 120 días antes. Las PASO podés hacer las 120 días antes. Las podés hacer el 29 de junio. Y de ahí tenés las elecciones el 28 de septiembre. La primera vuelta. El 19 de octubre hacés la segunda vuelta y posesionás el 9 de noviembre. ¿Por qué no se va a poder? Porque no les da la gana a ellos. Simplemente. Claro. Es cuestión de voluntad. Si Arce en 21 días lo hicieron presidente, ¿por qué no podés hacerlo ahora? Lo mismo que sucedió con el censo, ¿no? No quieren. Que no daban los tiempos. No quieren. Cuando no quisieron, no quisieron. Pues nomás. Claro. Saludos del almacén regional de la Caja Nacional de Salud. Freddy, díganos si están dando fichas. Sí, es uno, ¿no? Señor Valverde, a ver, Carlitos, yo sé que de repente a vos no te gusta aconsejar irme del país a ejercer. Como profesiones en Bolivia no tenemos futuro si no somos corruptos o padrinos, dice. ¿Me aconseja irme? Eso no es verdad. Eso no es verdad. Depende de qué tipo de profesión tenés, pues, ¿no? Claro, porque si tenés una profesión que es libre y tenés edad, probá, probá. Al final siempre podés volver tu país a tu país, podés volver cuando querrás. El contexto lo es todo, al final. Habría que entender qué profesión tiene. Claro, qué profesión tiene y cuántos años tiene. Porque, por ejemplo... Si tenés 50 años no vas a ir a probar suerte a otro lado. Porque, por ejemplo, si sos politólogo es un poco difícil en Bolivia en este momento por el contexto que existe. Más bien los politólogos, si son buenos, se pueden mostrar. Oye, ¿ustedes creen que si no dan lugar a estas primarias de las que vos hablabas y se van a las elecciones del próximo año con el padrón que tenemos ahorita... Vamos a ir con los 12, Raujo. ¿Hay posibilidades de que gane alguien más que no sea el partido de gobierno? Si no hay fraude, se le puede ganar al gobierno. ¿Con el padrón que hay? Sí. Me pasaron unas encuestas. Sigan ustedes, yo les voy a buscar las encuestas. Porque también el Tribunal Supremo invitó a Evo Morales a la cumbre por la democracia. Pero es que le corresponde porque es el jefe del MAS. Es esa de ahorita, pues, que intentan unos llegar y otros que no dejan que él llegue. Eso es lo que está sucediendo en la ciudad de La Paz. A ver, dice, hay tiempo, es otra cosa que no quieren ni lo harán por falta de voluntad. Tatianita dice, perdón, ¿de dónde está hablando Arce? Infraestructura, carreteras, condiciones, apoyo a las empresas. Sigue hablando de su falacia, dice. Y es complejo, porque ¿saben qué? Para avanzar en la vida hay que reconocernos. Ok, fallo acá, necesito ayuda acá. Me parece que podemos recibir colaboración o colaborarles desde este punto. Pero pintar un país que no existe. Que no existe. ¿Para qué? Si tampoco es que seamos opas y nos damos cuenta. Y es como que te sentís una vez más ultrajado, ¿sabes qué? Ya basta que nos vean a cara de opas. Yo siento que, por ejemplo, después de lo que pasó el 26 de junio con el supuesto golpe, autogolpe, va a ser, vamos a ir en decaída con el tema, porque no van a reconocer nunca un fallo, no van a hablar nunca de lo que está pasando, porque es como, es lo que decís, es un país ficticio. O sea, el tema, cada día creo que el dólar sube y eso afecta a todos los sectores, a las industrias, a las farmacias, o sea, a todo. Entonces, no siento que vaya a mejorar. O sea, no siento que Arce en ningún momento vaya a aceptar o reconocer la situación. Sí. Freddy dice, se han firmado 10 acuerdos anoche con Lula, pero al final de cuenta, ¿cuáles son? Nos dicen números, pero no nos dicen resultados. Y también, ¿de qué se tratan estos acuerdos? Sería súper interesante saberlo, ¿no? Ahí nos respondió, perdón, Sandra, mira, soy el que nos, el que había consultado, Carlos, lo de si me voy o no del país, dice, soy ingeniero en software, tengo 25 años, ya no lees. Ah, anda a probarla, viejo, si podés, ahora, ¿por qué no? Pero claro, por supuesto, te va mal, o no conseguís trabajo, veníte aquí. Te volvés, ¿no? Pero con 25 años uno puede irse donde le dé la gana, por supuesto. Claro, es más difícil, por ejemplo, cuando ahí dices, soy ingeniero petrolero y la estatal está muy politizada. O sea, ser ingeniero petrolero en otro país también es bien complicado. Hay ingenieros petroleros, yo tengo amigos que son ingenieros petroleros que trabajan en Kuala Lumpur, en Arabia Saudita, tengo varios. Igual que los pilotos de avión. Los pilotos de avión están trabajando, mucha gente que estaba en Aerosur está trabajando en Asia. Se decía, Carlitos, hace un montón de años que los mejores pilotos del mundo eran los pilotos bolivianos. Siempre se dijo, ¿no? Porque el aeropuerto de Sucre, si es que no me equivoco, ¿no? Es un aeropuerto súper chiquito que aquí termina la montaña, entras al aeropuerto, aterrizás, y para salir tenés que despegar porque tenés otra montaña. Y se decía, pues, se decía antes y que eran muy calificados, ¿no? ¿Qué se dirá ahora? Parece que no hay mucho que decir, pues, porque quedó una aerolínea nomás, ¿no? No hay mucho bueno que decir, ¿no? En todos lados hay pistas, sí. Lo que pasa es que somos exagerados, ¿no? Nos gusta buscarnos en qué somos los mejores del mundo. De lo poco bueno. Lo peor es que los mejores porque las condiciones son malas, ¿entendés? Ajá. Pero bueno. También, perdón, hay que saludar. No solamente estamos en vivo en YouTube, también estamos en vivo en Facebook. Son muchísimos los conectados. En Facebook. Mensaje. Dice Bania Martín Díaz, por ejemplo, dice, saludos a Carlitos de Japón, Suzuka. Aquí estamos con una ola tremenda de calor. Me imagino. Qué suerte la tuya. Sí, porque nosotros nos estamos congelando un poquín aquí. A ver, voy a entrar. Me encanta ver en Facebook. Espérense un ratito. Y al final, cuando se habló de la invitación para la cumbre, precisamente para la cumbre que se está realizando ahora, o está a punto de realizarse, ¿hubo declaraciones de Evo Morales? ¿Respondió? ¿Agradeció? ¿Dijo algo al respecto, Negrito? No, por el momento no se ha referido al tema. No se ha referido todavía al tema. Pero ya está en La Paz. Hay que agradecer, pues, si es su derecho. Sí, pues. Claro. Los derechos se los ejerce directamente. Yo a las seis de la mañana, hoy, a La Paz ya. Ya se encuentra en La Paz. A ver qué dice en la cumbre. ¿Cómo estará el cagado el pobre hombre? Dice que no puede volar en aviones de línea porque los bajan. ¿No puede volar en boa? No, no, lo baja la gente. No lo deja subirse, no lo deja sentarse. Qué bien. Bien. Yo lo veo bien también. Me encantaría hacer eso. ¡Fuera! Claro. Le grita a la gente. Hace más de dos años que no vuelan en aviones de línea. ¿Y ahora cómo se transporta? Tiene aviones privados. Ah, bueno. Porque tiene mucha plata. Sí. No, tiene amigos empresarios. Tiene amigos, claro. Y en ningo, ¿eh? Claro que sí. Ay, verdad, aquí estamos. Oh, my God. ¿En Facebook? Qué emotion, sí. Nos llega la info, igual hay una foto, que se le vamos a poner, de que Carlos Romero el día de ayer se acercó, sin previo aviso, a la gente que acompañaba a Lula para pedir una reunión con Evo y la respuesta fue negativa. Claro. Te dije, no quieren. Salud, señora. Saludos, Carlitos de Japón, Suzuka. Saludos de Virginia. El dinero electrónico, desarrollador de software. Hay bastante trabajo en Bolivia. El problema es que no quieren aprender inglés. No, el problema es que no tienen plata para aprender inglés técnico. No es que no quieran. El otro día estaba leyendo un libro de un premio Nobel de Economía. Entonces, leo las partes políticas, que son las que me interesan, porque las partes de Economía, es decir, las leo también, pero me cuesta entenderlas más. Y decía, ¿cómo es que te mienten con este asunto de trabajo hay? Lo que pasa es que la gente no va. McDonald's abrió 50.000 vacantes. Y la gente seguía diciendo que no había trabajo. ¿Sabes cuánta gente se presentó a los 50.000? Un millón de personas. Entonces, no hay trabajo. La realidad es que no hay trabajo. Claro. ¿No? ¿De qué te sirven 50.000 vacantes? 50.000 puestos de trabajo para un millón de personas que están sin trabajo. Entonces, no es que siempre hay trabajo. Cuesta. Cuesta, a veces, singular. Cuesta. Y adaptarse a lo que más o menos uno quiere, ¿no? Yo creo que al ser humano le cuesta eso más, pero yo pienso que a no tener nada, ser bueno en algo y hacerlo con... Ahí está Romero. Con Marcio Macedo. Esa cara de Lula. La respuesta es no. ¿A dónde está Lula? Que no lo veo. No, ese es Marcio Macedo. No, no está Lula. Claro. Españado por Adriana Salvatierra. No, no quiso. Es que, ¿sabes qué? Eso es para que entienda que el poder es efímero y que no sos nadie cuando te portaste mal con la gente. Claro, y que, y no piensan en las consecuencias porque no, el poder en teoría no debería ser eterno, aunque hay algunos países que intentan serlo, pero uno tiene que saber que lo que comienza termina y preferible es estar bien con la gente, ¿no? Hay un comentario que dice dónde podemos aprender inglés técnico. Les cuento que en Santa Cruz, en la Universidad de Gabriel René Moreno, hay inglés que se paga trimestral, no es tan caro, son como, bueno, lo que yo, lo que recuerdo, no sé si habrá cambiado el precio, pero era como 200 y algo bolivianos que pagas por trimestre y se estudia en el centro. 200 bolivianos para tres meses, si es que saliste de la Gabriel. Y creo que también para los que no salieron, el precio tampoco es muy alto, sería que averigüen quizás, que vayan a averiguar a la Universidad de Gabriel René Moreno, hay inglés y es trimestral que pagas. ¿Cómo irá a ser cuando seas grande, no? Mira, bien informada. ¿Cuándo seas grande, más grande? Más grande. Carlita, pues ahí sentada, no se nota la estatura. Nuevamente le pregunto, ¿cuánto me di? Uno setenta y cinco. ¿Vos, Carlito, cuánto me di? ¿Y tu taco? Bueno. O sea, llega a uno ochenta con su bota. Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, a veces sí. ¿Vos, Carlito, qué estatura tenés? Uno setenta y cinco. ¿Cuando estás con botas son más altas que tu cortejo? Un poquito. O sea, Carlita es la más alta de los cuatro. Sí. ¿Vos cuánto me di, Rops? Yo mi uno setenta y tres. No, yo soy la más chiqui. No, no, qué novedad. Mira, no, no, menos mal que nos avisó. Ahí está, cursos autofinanciados de idiomas. Bien, bienísimo. Gracias, Alex. Dicen que soy una palmera. Una palmera. No, no soy. Hay mujeres más altas. No, pero muy bien distribuidas. Claro, porque no es de esas mujeres grandotas que voy a decir, guau, así no ves, interminables, ¿no? Es lindo. No sé, Susy, yo no me meto con tu economía. Por ahí te va mal en algo y después va... Escojudo de Valverde. Claro. Yo no le recomiendo a la gente. A mí me cuesta mucho recomendarle porque yo te doy mi criterio de lo que yo haría. No necesariamente tiene que funcionar. Igual, por ejemplo, dice, hay suficiente material para aprender inglés en internet. Solo hay que ser autodidacta. Pero, ¿qué pasa? No todas las personas tenemos el hábito de ser autodidactas. Entonces, es difícil para algunos en aplicaciones aprender. En el caso del inglés, él y yo, table teacher pensé. Ahí está. Esa palabra no significa... Ay, mira, Tamara. Dice, yo soy alta y mi nombre significa palmera. Tamara. Mi hermana menor se llama Tamara. Mirá que no sabía. Ay, mi amiga es Rebeca, es grandanga y su corazón aún más. Es hermosa. Sí. No solo hay inglés, dice, hay francés, guaraní y otros idiomas más, dice Marcelo. Carlos no tiene un peso en su lleno. De nuevo. De nuevo. Mirá, la vacía y cae una tarjeta. Y su brevet. Mirá, yo tengo aquí 10 bolivianos. Hacemos el aporte voluntario. Así vio la ficha. No me doy cuenta. Y uno necesita por lo menos 50 pesos. O sea, es que no tenés tarjetas, no tenés efectivo, no entiendo cómo. Salís de tu casa y esperás lo mejor. Lo importante es que tienes crédito en el celular. Vamos a fluir. Pero lo peor es que... Volvía con más plata, ¿no? Lo peor es que seguido. Te olvidaba de cargar plata. Sí, de pedir. De pedir. ¡Ay, por Dios! ¿Cuántos salen a la calle como Carlos, así, sin plata y vuelven con más plata? A mí me pasa de a veces salir sin mi billetera y pagar todo con QR. Claro, pero... Yo no sé usar QR. Claro, eso está peor, tío. Además, no tengo cuenta de dónde voy a sacar yo cuenta. Claro, pero en ese tipo de casos, sacas fotos al cuere y lo mandas a quien tenga cuenta de tu familia. Eso hago, se lo mando y se lo mando a la carolita. No se puede. La carolita. ¿Qué haríamos sin carolita? Es que ustedes no tienen carolita. No, no tenemos carolito. No, no hay carolito. Tuvimos que ser autosuficientes. Y sí, sí, ¿qué vas a hacer? No queda otra, ¿no, eh? No quedas más porque si no, pues qué. ¿Qué es duolingo? Duolingo es una aplicación que te puedes descargar al celular. ¿Y es gratis? Y es autodidacta. Sí, es gratis y es autodidacta. Pero es lo que les decía, no todos servimos para eso. Hay personas que necesitan un profesor. Conmigo fueron muy injustos. ¿Quiénes fueron? Yo soy el único alumno expulsado del CBA. Historia del CBA. ¿Cómo te expulsaron del CBA? ¿Qué hiciste? No sé qué le hice al profesor Fríez. Me votó. Hasta del CBA. Estoy hablando del 68. Imagínate, yo creo que en los 66 años del CBA. Ya no está el profesor Fríez para preguntarle. Ya no hay una Ouija. ¿Quién va a preguntarle qué es? Por ahí. Mañana traigamos. Teacher. En inglés tiene que preguntarle. Por ahí, quién sabe. ¿Qué hizo Carlos? Oye, los profesores antes comenzaban jovencitos. Y en el CBA te cuento. No, el profesor Fríez ya era un hombre mayor. Ah, ya, ya. Entonces, la Ouija. Era de poca paciencia. Ya era poca paciencia y yo era un poco inquieto. Un poquito nomás. Un poco inquieto. Claro, me lo imagino. Para que te expulsen del CBA. No sé si muy poco inquieto. Soy el único. Soy el único. Alunos que yo sepa que... Yo creo que sos el único porque en el CBA, pucha, el tema de la enseñanza es fantástica. O sea, los profesores son maravillosos y se aprende inglés y todo. Picha. En mi época, mis compañeros, yo nunca fui al CBA, pero mis compañeros iban al CBA y todos como que su primera corteja era ahí. Como que ese era el lugar de Biché porque era el primer lugar donde había de todos los colegios. Entonces, conocían gente y ahí todos tenían su primer cortejo o corteja. Y ha titulado cuánta gente. Mire, dice, yo fui docente en el CBA Santa Cruz y no había escuchado de una excursión. Oye, me encanta. Chequea este ejemplo, ¿no? Yo tenía amigos como don Carlo. Solían, salían, perdón, a beber sin plata y volvían en taxi. Imagínate. Les gestionaban o les financiaban la bebida y el transporte inclusive, ¿no? Oye, qué bárbaro. Eran americanos de verdad los teachers antes. Hay una chica que yo entrevisté el otro día, jovencita ella, que fue alumna del CBA y después fue profesora del CBA. Y tiene ahora una página, un sitio en internet donde enseñan inglés. Es fantástica. Oye, buenísimo. Es fantástica. Para la gente que es autodidacta, funciona. Bien. Voy a hablar, ¿no? Entiendo bien. Yo hablo inglés y francés y he trabajado como traductor de inglés. Ay, qué bello. Ok, políglota. Qué bello. ¿Y dónde aprendiste inglés? Inglés aprendí en el colegio, más que nada. Y de ahí, ¿se acuerdan que les conté que fui con una tía? Eso me cambió el chip. Bueno, mis tres hijos hablan inglés y nunca han estudiado. Verá. A mí me pasó de entrar varias veces. Daniela, sobre todo. Daniela habla perfectamente, traduce todo. Ay, qué locura. Es que aprendes mirando películas, series. Así aprendí yo. No, lo hizo su padre. Y en algunas clases, en los autofinanciados, en clases se llamaba Optar el Lugar. Y era un profesor gringo que nos enseñaba inglés igual. Pero yo siempre era como que no los terminaba. Pero más aprendí viendo películas, cosas así. Cuando yo estaba en colegio me acuerdo que todavía no había Netflix ni nada. Y se estrenaban en Estados Unidos las series antes que acá. Y a mí como que estaba muy ansioso y no quería esperar meses a que salga en cable. Entonces yo la buscaba ya pirata. Y se salían sin subtítulos. Entonces ya empezaba a ver mis series sin subtítulos. Y eso igual. Ay, claro. Eso ayuda un montón. Ver sin subtítulos ayuda. Sí, es cierto. Pueden empezar viendo con subtítulos en inglés. O sea, en inglés. Y el audio en inglés. Y los subtítulos en inglés. La primera vez ya vas a entender la cuarta parte. Después vas a entender 30% y todo lo demás. La amiga que te digo que es extraordinaria es cruceña. Y tiene su sitio en internet. Se llama Alexandra Hoogland. Es capinísima. Desde los 16 años que ella está metida en todo esto. Y es capa en tecnología. Y su sitio y sus clases son súper amenas. Entonces por ahí eso puede servirle a la gente si es que desea comenzar a aprender inglés. Entonces, I speak English a little bit. I wish to know something else, but I didn't do my work. Muy bien. Rob dice, decinos algo en francés. Ay, sí, tan bello el idioma. Lo que vos querrás, igual no vamos a entender. Ay, yo quiero escucharte. Es muy bello el idioma. D'accord. Bonjour tout le monde. On est à iLive. Je veux envoyer un saludo a tout le monde qui nous voit. Ay, qué lindo. Saludos desde iLive. Algo así dijiste. Claro, un saludo. Estamos aquí en iLive. Un saludo a todos los que nos ven aquí. ¿Y eso dónde? ¿La alianza francesa o dónde? Sí, aprendí en la alianza francesa. Yo pues francés sí fue. O sea, francés me metí porque me gustaba así desde el colegio. Se enamoraron de vos. O sea, empecé a los 15. Y como que lo iba y lo dejaba, iba y lo dejaba. O sea, como que hice 15, hice dos años. De ahí lo dejé. De ahí cuando terminé la universidad, había este programa. Hay este programa que es como de asistente de español a un colegio en Francia. Y postulé. Entonces volví a la alianza. Qué bello. Estuve un año más. Y postulé, pero en realidad postulé tres veces y ninguna me lo dio. Bueno, pero seguiste estudiando. Claro. Eso es lo bueno. Eso me motivaba. Entonces seguí estudiando. Y de ahí, el 2022, yo estaba trabajando remoto como diseñador. Y más bien que lo hice ese año porque ahora ya no se puede con las limitaciones y todo. Entonces me fui tres meses a vivir a París. Y fue como no, porque tenía dos amigos que eran de Bolivia que estaban allá. Entonces me quedé una semana con uno, una semana con otro. De ahí estuve en un Airbnb un tiempo. Estuve en una casa que era de una familia francesa que alquilaba habitaciones y eran puros extranjeros. Entonces había una chica de China, había un chico de Ucrania. O sea, era como vivir en la ONU directamente. Nos pegó una charlada en francés que no te puedo explicar. Manda un saludo. ¿Y habla? Habla francés. Habla francés. Merci beaucoup. Eso es lo mismo que me salió. Oui, oui, omelette du fromage y eso. Je ne compré pas. ¿Qué? Je ne compré pas. Bien, bien. Dice que no se lo compró. No compré pan. Le he dicho que yo no lo entiendo. Dice que reviro. Yo sé. Que lo repitas, porfa, a la página. Alexandra Hoogland. Se llama H-O-O-L-A-N-G. Era buena para eletrear. ¿Han visto? Ella. Oye, buenísimo. Es buena, es buena, es buena. Y dice David, ¿no? Aprendí italiano al ir a visitar a mi madre cinco meses. Te ayuda mucho el rodearte del idioma del lugar. Primero empezás a entender lo que te dicen y después empezás a hablar poco a poco. Claro, cuando te animás hay que largarse nomás, ¿no? ¿Sabes qué es más fácil entender que yo leo y puedo entender lo del inglés? A hablarlo, ¿no? Lo más difícil que cuesta es como que lanzarse a la piscina y hablar y que no te dé vergüenza, que tal vez no lo sabes perfecto. Yo les decía, o sea, vos pensá que un gringo que habla así todo español, medio cortado, pero viste que él se hace entender y todo. Eso hay que hacer. O sea, cuando uno habla otro idioma, meterse y bueno, no lo conjugaré perfecto, pero me voy a hacer entender y eso es lo más importante. Claro, lo hablabas bárbaro nomás. No importa, claro, porque incluso la gente que viene de otros países, igual empieza a hablar el español y se hace entender. O sea, igual lo mismo tendría que ser con nosotros que no, o sea, ir a otro lugar y meterle como sea, sin vergüenza. Yo llamé a la policía porque me llamé. Esa anécdota es genial. No, Carlos, es mucha dosis. Y bueno, nos están viendo desde la canta. Claro, no había otra. Estás viendo tu celular, ¿no? Porque te estaban mandándote un anuncio ahí. Ajá, dice desde el almacén de la caja somos fan de la PTM. No es, ah, bueno, verdad. La PTM. Ya le cambié, ya es la PTM. No es LPM. Sí. Es que ese nombrecito, Carloncho, da pa' todo, ¿no? El EPM. A mí me cuesta recordar que somos la primera mañana y no la puta madre. ¿Sabes qué? Tengo que pensarlo bien. Así, ¿qué somos? ¿Cómo nos llamamos? No somos la puta madre, no, weón. Somos otra cosa. La primera mañana. Así se llama el programa por si acaso. Lo que pasa es que uno rápidamente asocia, ¿no? Si está Carlos Valverde ahí, tiene que ser pues la puta madre. Esa era la inspiración. Oye, a ver, cambiemos un poquito de tema. Argentina ya está en la final, definitivamente. ¿Te gustó? ¿Les gustó el partido? ¿Lo vieron el partido ayer? Para mí es el mejor partido de Argentina. ¿En serio? Jugó bien. Jugó bien. ¿Vos crees que el fútbol o los triunfos en el fútbol son propios de los merecimientos? ¿Merecía ganar? No, no. Hay partidos que se ganan. ¡Ay, Julio Llanto! Una chica de azul nos está pasando. Sin merecerlo, ¿no? Claro. En el caso de Argentina, hizo. Hizo, hizo. Punto para ganarlo, ¿no? En los 15 primeros minutos, Canadá apretó. ¿La luchó? Apretó. No, apretó. Los puso en conflicto, ¿no? Entró dos veces bien, muy bien, muy rápido, pero después no, después no. Argentina se fue imponiendo y fue imponiendo su peso. Oye, estábamos hablando de Messi con los chicos antes de comenzar el programa y conversábamos, ¿no? Ese hombre es... Es que el gol que hizo Messi, viene un remate, no es un pase. El segundo gol de Argentina. El segundo gol, viene un remate muy fuerte, que normalmente uno lo puede rechazar, pero no tocarla cuando está pasando. Porque este sabía que estaba pasando y la tocó, y si no la toca Messi, esa pelota no es gol porque el arquero la ataja, porque estaba tirándose, se la debía, le golpea en el pecho y entra. No era el ángulo perfecto, ¿no? Alejandra decía, es milimétrico. Es milimétrico, es increíble el hombre. Cuando le pega los pases, o sea, vuela la pelota por los aires y cae en el pie del otro jugador. O sea, sabe dónde, no tira la pelota donde le da la gana. Es una cosa impresionante. Sí. Argentina se va a enfrentar con el que gane del partido de hoy a las ocho. Va a ser partidazo. Yo quiero que gane Colombia, porque ahora hay más interés para mí. Porque me vas a decir que hablas en colombiano también. Porque Shakira va a cantar en la final de la Copa América. Entonces yo quiero que esté ahí Shakira cantando y esté su selección. Ay, sería lindo, ¿no? Y quiero dar una disculpa pública aquí a Sandra, porque ella hace tiempo que está así como que, que Shakira va a estar en no sé qué. Pero era su obsesión, no era. No era que ella sabía, ¿no? Sandra lo manifestó. Lo manifestó, Sandra lo manifestó. Entonces, sí, es oficial ahora sí. Creo que lo de Argentina ha sido bueno. Sí. Mirá, no, Sandrita, el fútbol no es de merecimiento. Ejemplo, Portugal fuera de la Eurocopa. Oye, en la Eurocopa, ayer también, chao, chao. Hoy, el español que hizo el primer gol de España, 19 goles. Va 17 años. 17 años. 17 años. ¿Ya has visto la fotografía que data de 16 años atrás en la que... Ahí está Shakira. Es que nos vamos de acá para allá después. Después búscamela la fotografía, por favor, del jugador de Francia con Leo Messi para que la pongamos. Sí, Shakira ya está confirmada. Leo Messi. Leo Messi. Leo Niel. Leo. Y este jugador de 17 años que vos decís, hizo, participó de una campaña publicitaria en BB. Pasado mañana, pasado mañana cumple 17. Ahí está. Ahí está. Mirá. Mirá. Mirá lo que es. Eso nos pasó a Jaime. El BB de la foto es Yamal. Lo baña Messi, mirá. Exacto. A sus 20 años. Dicen que ahora él va a llenar el espacio que dejó Leo Messi en el Barça. Probablemente. Mirá las casualidades, la coincidencia de la vida. Y aquí a los de 16 y a los de 15 no los dejan entrenar en primera. No los dejan entrenar en primera. Sí. Siguen siendo bebés de papá. Esta foto a mí me conmueve, ¿no? No, no, no. Los técnicos son boludos. Son totales. Porque es ahí donde tienen que comenzar. Es ahí que tienen que jugar. Ya como la vida, oye, simplemente conspiró a favor de esto. Es una publicidad esto, seguramente. Es una publicidad, pero de hace 16 o 17 años. Hace 20 años. Ah, no. A sus 20 años. Es para un calendario benéfico. Es para un calendario benéfico en 2007. ¿Quién creyera que ahora, mirá, el destino de los dos se une a través del fútbol y el mismo club, el Barça? No, Messi puede decir, yo te bañaba. Yo te limpiaba el poto. O te estoy dejando mi lugar, digamos. Te cuidé desde chiquito para darte mi lugar. No, ya se fue hace rato. Sí, pero quien tiene sus chuleras va a hacerlo. Pero qué linda foto, ¿no? Divino. Divino. Y hay una más cuando está la mamá de él. Y sigue teniendo la misma cara, los mismos cachetes. ¿Verdad? Sí. Messi es un tipo de poco ha cambiado, ¿no? Desde chiquitito es igual. Es verdad. Feito dice, sí, tiene una cara rarita. No se habla del cuerpo de los demás. Y este gordingo sigue siendo igual hermoso. Así unos cachetones ahora. Ay, qué bello. Qué lindo, ¿no? Qué recuerdazo. Por acá nos corrigen que la mina tiene 16 años aún recién el sábado. Cumple 16. Sí, el sábado cumple 16. Es lo que dijo Carlito. Oh, my God. Con 16 va a jugar. No, increíble. 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 Gaby Venegas dice que Messi vaya en los de la selección. Por ahí surte. Le da una limpia. No, no se los vería tan tiernos como los que salen en la foto. No, no, no. Yo no quiero ver eso. No, no quiero ver eso. Oye. Dicen que batió récord de ser el más joven goleador. Sí. Sí, sí. Claro, el primer gol, ¿no? Sí. El primer gol que ayer metió España. Juega para España. Y ganó ayer. A mí me alegro que gana España. Ganó. Y se enfrentan hoy día, si no me equivoco, Países Bajos con Inglaterra. Sí. Que la final podría ser, ¿no? Mierda, qué partidazo. España-Inglaterra. ¿Vos querés? No, no importa quién esté del otro lado. A Inglaterra le haría bien un campeonato y también a los otros, a los de Países Bajos. Antes lo conocíamos como la naranja mecánica Holanda, ¿no? Claro. Pero Países Bajos es mucho más grande que Holanda, ¿no? Claro, por supuesto. Holanda es parte de un conglomerado. Exacto, exacto. Y no le gusta que los llaman de Holanda. No, pero recién no han cambiado oficialmente el nombre. Ah, Países Bajos. Sí. Sí, lo correcto es Países Bajos. Hoy gana Holanda. Saludo, dice Daniela. Veremos. ¿Sabés qué? Fue el jugador más joven, es lo que decías, en hacer un gol en una Eurocopa. No, y qué golazo, además. Carlitos, mira, el tiempo pasa. Muy rápido, muy rápido cuando uno la pasa bien. Comenzamos el programa hablando de todo un poco y medio que después nos enfrascamos un poco en las declaraciones de Arce con la visita de Ignacio Lula da Silva. Y vos hacías alusión ese ratito que mientras todo esto sucedía, con arma en mano, avasallaban predios de brasileros en Santa Cruz. Sí. Muy violento como todo lo que últimamente está pasando en la toma de tierra. ¿Te pasó un video donde se escuchan los tiros? Es en el municipio, el puente, en el norte, y eran como 5.300 hectáreas. Ese, dale volumen. Los cohetes y los tiros. Esos son tiros. Esas son las garantías agrícolas de las que hablarse, ¿no? Claro, esas son las garantías que tienen para venir a invertir los hermanos brasileños. ¿Eso son tiros o son cohetes? Hay cohetes y tiros. ¿Pero los cohetes es para tapar los tiros? No, para las dos cosas. ¿Por qué están manifestando, entrando, haciendo bullard? Esos son de las 8 de la mañana. Escuchá. Esos son tiros. Se escucha como si fuera una ametralladora, pero es un camión, un vehículo. Bueno, se entraron. Tenemos un video igual de un testimonio, ¿no? Sí, sí, sí. De una trabajadora, sí. Ahí lo ponemos. Muy buenos días. Hacerle llegar este videíto que estamos haciendo aquí el primer grupo que hemos salido de la hacienda Ritagro Santa Rita. Han entrado esta mañana, tipo 10 de la mañana, los avasalladores. Y nos han sacado violentados a todos los trabajadores, a los varones, todos nos han tirado al suelo. Nos han sacado los teléfonos, sin más ningún ofenderlos nosotros, ¿no? Siempre que nosotros estamos ahí trabajando para asistir a nuestra familia. Y ellos llegaron muy agresivamente, con armas bien armadas, pidiendo no armas a nosotros, si nosotros somos simplemente trabajadores. Yo, cocinera, aquí mi compañera también cocinera, y de uno nos sacaron y nos pusieron boca abajo en el tinglado. Al encargado le pegaron bastante, fregaron las señales que habían para no poder comunicarnos. Los que tenían moto, ellos les quitaban las moto a todos. Y hay prácticamente una pena, ¿no? La verdad, nosotros, las billeteras, todos los sacaban y decían, si nosotros nos movíamos, que nos iban a tirar. Ellos para nuestro tiro, siempre y cuando te saben, solamente Dios nos puede quitar la vida. Dios nos las da y Dios nos las quita. Pero con esta gente que ya ahora no se puede ni dormir tranquila. Imagínense, nuestra fuente de trabajo, donde todos estamos en esa empresa por trabajo, por trabajar, para así mismo mantener a nuestra familia. Ellos nos van a dar trabajo, ¿acaso? No nos van a dar trabajo, ¿no es cierto? Si fuesen gente pobre como nosotros, estuvieran trabajando, ¿no? Como nosotros estamos trabajando día a día. Por eso cuando me dijeron su arma, yo les dije que esto es mi arma. Mi bandil es mi arma, ¿por qué? Porque yo soy cocinera. Y me tiento el corazón y me da lástima, me da pena, tanto como mis compañeros de trabajo. Mire, somos nosotros los cuantitos, el primer grupo que ellos nos hicieron salir a nosotros. Ya habiendo tantos trabajadores allá, a los viejitos, como le daban a los viejitos. Es que eso, ¿no ves? Queremos nosotros que nos tengan oídas, por favor, los policías o la prensa, no sé. La forma en la que entraron es guerrillera, 100%. Total. Es la toma del lugar, son guerrilleros. Y tienen organización, tienen armas, tienen sistemas de comunicación independientes, tienen todo. Transporte, sistema organizado, todo. No, no, tienen sus motos, 50 motos, dos personas por moto, ya son 100 personas. El de atrás lleva la escopeta o el rifle de salón. Claro. O la ametralladora. Esto es guerrilla. Y el gobierno no lo quiere reconocer. Y no toma las decisiones de nada. Y están entrándose a los brasileros. Y nadie le habló. Y los brasileros se hicieron los boludos. Lo peor es que se hicieron los boludos porque sabían lo que estaba ocurriendo. No quisieron reunirse. Bueno, es cierto, la embajada brasileña le permitió a la embajada boliviana que le haga el... ¿Qué se llama? La agenda. La agenda de Lula. Pero debió haber podido recibirlos a los brasileros. No los recibió. Se cagaron en ellos. Y ahí están las consecuencias. Arce puede decir lo que le haga, pero este es un testimonio de que lo que dice... Claro. Una cosa es lo que... De los dientes para afuera y otra cosa es lo que siente de verdad. Y también lo mismo de Lula, ¿no? Porque se supone que... De él estoy hablando también. No es cierto, de ambos. Porque se supone que si vos venís a un país donde tenés compatriotas que la están pasando mal... Pero además él lo sabe porque esto ya lo conoce el Congreso brasilero. Él sabe lo que ha pasado. Y además, Carlos, es una señal muy clara, ¿sabes qué? De decir, ok, a ver, pues, fréneme a alguien. Yo hago lo que me da la gana en tu nariz, ¿no? En tu visita, en el día de visita que estás en Santa Cruz, yo en tu cara hago esto. Parame. Es la prepotencia de la gente que sabe que nadie es capaz de parar esto que... Pero no es que habían tenido una reunión y que iban a estar bien, se reunieron con los empresarios y todas esas cosas. Todo es una mentira. Y el empresario tiene que hacerse el que le cree porque no ir es un desaire al presidente y le va a joder más la vida. Así es. Claro. Así es. Qué terrible, qué terrible. Muy feo. No, y el testimonio, vos decías, esto es impresionante, cuando la señora agarra su mandilito y dice, esta es mi arma. Y hay gente que está ahí todavía. Qué maravilla, ¿no? Qué increíble. Y es una mujer del campo, ¿no? Una mujer del campo. Claro, ir a pedirles que les den su arma. O sea, ¿cómo? ¿Por qué? Porque el campesino normalmente tiene armas en su casa para salir a cazar. Ah, ya entiendo. No, porque además en el campo a veces aparece el tigre, los hoches, algún tipo de animales, qué sé yo, y ellos mismos emplean. No es sobrevivencia porque ellos tienen sus chaquitos, sus cosas, pero vivir en el campo, el campo adentro, allá da miedito y uno tiene que tener para protegerse, ¿no? Sí, fue esto, sí, sí. Su riflecito viejo, lo que sea, ¿no? Me llamaba la atención que los habían amedrentado y les habían quitado sus billeteras, sus documentos, se quedaron sin brever. Eso hacen los guerrilleros. O sea, es terrible, ¿no? Además, a mí que no me vengan a hablar, que no hacen eso los guerrilleros, yo sé lo que hacen los guerrilleros. Yo sé perfectamente. Increíble que haya pasado esto justo en la visita de Lula y que no, o sea, haya pasado desapercibido para ellos. Y nadie haya comentado algo al respecto siquiera. Lula, estoy seguro que Lula lo sabe, pero quiere quedar bien con Arce. Pero si a su hermano Evo no lo saludó. A su hermano Evo, es verdad. Evo es hermano. Y no hay garantía de nada, de nada, de nada, realmente, oye. Muy complicado. Oye, Ropsillo, a ver, volvamos a la Shaki. ¿Qué se sabe de aquello? Ya está confirmada. Para la final. El último partido va a ser el domingo. Como aprendimos de Carlitos ayer, el sábado es el partido para encontrar el tercer lugar. Porque el cuarto lugar no se compite. El tercer puesto se juega. Y Shakira va a estar antesito de la final del domingo. Hay toda una fiesta, sí. Claro, es como el show de inauguración de la final. Claro, exactamente. De la copa. Y Shakira pues tiene un montón de experiencia, ha hecho dos mundiales. Creo que ha hecho otra copa más. Uh, los huacahuacas. ¿Huacahuaca irá a cantar? No creo. Yo creo que sí, son los mismos oficiadores, la misma gente que organiza, ¿no? O por ahí dicen, no. Pero debe ser una canción nueva, ¿no? Creo que tiene una canción nueva. Espero que no sea ninguna en contra de Piqué, ¿no? No, creo que no. Que sea un poco más deportiva, ¿no? No, no, pero aparte que tenga algún sentido. Que tenga algún sentido. Yo lo que leí es que iba a hacer canciones como que iba a ser un popurrí de sus canciones y que iba a sacar también de las nuevas de su último álbum. A mí me gustaba Shakira hasta ciega, sorda y muda. Uh, el primer álbum. Pies descalzo. Pies descalzo se llama así. Así es. Pero era buena, de verdad. Sí. Después comenzó a cantar cualquier cosa. ¿Por qué hablábamos a Shakira? O sea, siento que es como, es la Madonna latina ponele. Sí, probablemente. Además es buena en su show. Yo fui a verla. Yo fui a verla porque me encerraron las otras cosas que decía. No, no voy a ir nunca. Y me dieron las entradas y la verdad que me agradó. Todas las artistas latinas hoy en día, de alguna manera, están inspiradas en Shakira. Sí, sí. Ella abrió el camino para la música latina en sí, hacer ese crossover. Sí, hay que ver. ¿Se acuerdan del concierto del 2010 que fue acá? ¿Ustedes fueron? Sí, yo fui. Yo me acuerdo, pero no. Sí, yo fui. Que perdió su anillo. Espera, la canción se llama Puntería, la de esta copa. Creo que lo que sí que perdió su anillo es que cuando ella entró, alguien le sacó algo o algo así. Le agarraron la mano y parece que su anillito se salió. No es que se los robaron. Creo que fue mi amigo Yankel Mendes. Sí, me acuerdo que ella entraba tapada de rosa y entraba como que caminando y de ahí se sacaba y todo. Rosa fucsia, ¿no? Sí, sí. A ver, Shakira hará historia al cantar durante el descanso. ¿Cuándo? En el descanso, no va a ser al principio. Ah, al medio tiempo. Al medio tiempo. Es como el Super Bowl. En el descanso. El domingo 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Esta será una de las presentaciones más destacadas. Uy, qué estadio. Qué estadio los americanos. Muy bello. Qué bárbaro. Se desmonta. Muy hermoso. Y es correcto, va a cantar su canción, Puntería, que es... Tal cual, y eso es lo que decía yo. La canción se llama Puntería. No sé, yo la escuché ahí en Unitel. Tú tienes buena puntería. Entonces, como que da, da, que en un juego de polo. Tiene buena puntería. Este baile. Ah, entonces, menos mal que los bolivianos no van a estar. No, ni por si acaso. No, ni idea. Yo decía a Messi, tú tienes buena puntería. Va a salir bien. Sí, ahí va a estar la nueva novia. Sí, tiene buena puntería. Oye, la famosa cantautora colombiana, que es un ícono en el mundo deportivo, con este tema, además, que... A ver, un ratito. Ronald García, Ronald Gabriel Mercado, hasta su unplugged y después no da. ¿Sabes qué? Vos y yo podemos pensar que no, pero si logra lo que logró, el único que no da aquí en este caso sos vos, hijo. ¿Cómo vas a decir no da, Shakira? ¿Ah? ¿Cómo vas a decir no da, Shakira? Claro que da. A mí no me gusta lo que hace ahora, pero de ahí a que digas que no da, puta. Claro, es que Shakira, pues, se ha adaptado a los tiempos. O sea, ella también... No, por supuesto. Hace 25 años que está ahí, 27 años que está ahí. Sí, hace un montón. Y se comercializa, ¿no? Dependiendo del contexto. Y aparte que ella ha ido avanzando con las generaciones, digamos, le gusta a todo el mundo, ¿no? Si vos sos cantante de show, si no te comercializás, mejor dejalo y andate a... Ella quiere vender, quiere facturar. Ella quiere vender, por supuesto. Porque tiene ahí que pagar ahí demandas y juicios, entonces... Mira, más o menos su recorrido que tiene que ver con el deporte. Permítanme leer, por favor. Primero lo hizo con Hips Don't Lie, Las Caderas No Mienten, en Alemania, el 2006. Luego con Waka Waka, la canción oficial del Mundial de Sudáfrica 2010, divina. Después siguió la, 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 tema del Mundial de Brasil 2014. Y ahora vuelve al escenario para hacer vibrar a todos los asistentes de la final del torneo de selecciones más antiguos del mundo. Mira vos, en cuatro torneos importantes. Mi canción favorita del Mundial es Waka Waka y después la de Ricky Martin, la de la Copa de la Vida. Mira, a mí, no, no me encanta Shakira, pero hay una canción que es muy linda, que la hizo con Gustavo Cerati, cuando estaba vivo, y se llama No. Bueno, el que cante, el que cante con Cerati. No cantaba Cerati, no cantaba. Él produjo, produjo la canción. Porque Cerati es maestra. Y fue muy, fue muy linda la canción. Y es muy linda, se llama No, de Shakira. Me gustó el video, me gustó la canción, lo que dice, está buena. La, 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 no sé si la produjo Cerati, pero fue, fue con él. Y él no canta, canta los coros, y está buena. Esa canción sí, sí me gusta. Sale el sol, la escribió para Cerati cuando pasó su accidente. ¿Esa no es? Sí. Mientras menos esperes, sale el sol. Es hermosa esa canción, esa balada. Es linda. Yo no soy tampoco muy fanática de Shakira, pero el fin de semana pasado, el viernes, este viernes, fui a un tributo que, que le hicieron en, en un boliche del centro, una, una, una chica baseña. Fui a Meraki. Y de verdad que, Becky Blue, la chica que le hacía el tributo a Shakira. Y ahí me di un baño de, con sus canciones y de verdad que. No, ha sido buena. Y sigue siendo buena. Y sigue siendo. Que a uno, uno no consuma ya lo que hace, yo no la buscaría por nada del mundo. Claro. Pero yo, yo los tengo, los discos, los CDs de Shakira. La Shakira. Cuando estaba, era más, 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 más gordita, caerudita, con cabello negro primero, ¿no es cierto? Y con su guitarra en unas pampitas, ¿no? Cuando comenzó, ¿no? Sí, claro. Aparte, ella comenzó desde peladita. Peladita. Desde muy niña. Desde muy chica, era adolescente. Entonces, tiene una carrera musical reconocida. No tiene, por eso, por eso digo, no, no puedo decir, no va. Claro. No, no vamos nosotros con su música, pero ella, ella nos dejó atrás a toditos. Sí. Como vos decís, ella es lo más representativo que tiene la música latina. Dice, Ronald, te dicen, no pues, Carlitos, no me bulinees, solo que no me gusta después de cuando se volvió comercial. Ah, esa es otra cosa, esa es otra cosa. Es que eso de que se volvió comercial, ¿vos crees que su primer disco lo hizo regalándolo? No, pues. No, pues, ni idea. Si no se va a vivir. Y lo conocemos porque se hizo comercial, porque su primer álbum fue un hit. Pero, claro, si se vende es comercial. Lo que ella ha hecho es adaptarse a las nuevas generaciones, los géneros. ¿Cuántos géneros ha cambiado? Un montón. Ha hecho bachata, reggaetón, merengue, ha hecho todo. Ah, me gusta la del robot. Yo no estoy de acuerdo con eso de bachata. La verdadera bachata la hizo Juan Luis Guerra. Sí. Y lo otro, no sé de dónde salió bachata, si no tiene nada que ver con la bachata de Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra es un capo, un capo. Sí, capo, ¿verdad? ¿No te gusta? Ay, Juan Luis Guerra es lo máximo que parió. Tiene lindas, tiene lindas canciones. No, es brutal. Esta canción... Las letras, además, si le prestás atención a las letras de las canciones de Juan Luis Guerra, es una fantasía. No, tienen contenido social, tienen profundidad. Hasta que se metió a cantar religión. Exacto. Habló cristiano. Ahora es cristiano. Es cristiano, es cristiano. Y es un hombre... Yo tuve la dicha de entrevistarlo en Ciudad de México hace muchísimos años, antecitos de que venga a Santa Cruz. El hombre más humilde, más sencillo, más dulce, más tierno. Es un tipo gigantesco, pero con un alma de niño. No sabes que un ser humano es excepcional. Se hizo pío. No, me hizo frío. Es la edad. Y ahora sí. ¿Verdad? No, bueno, de verdad. No, es tremendo, tremendo, tremendo cantante. Yo en guerra. Bueno, y otro artista que también me gusta es Justin Bieber. Justin Bieber, ¿sabes quién es Justin Bieber, Carlos? Pero por supuesto. Me alegro mucho. No consumo su música, pero sé quién es él. Sí. Justin Bieber recién se presentó en la India para la boda de los hijos de la gente más rica de Asia, probablemente. Y Justin hace un año que canceló su gira mundial y que no estaba haciendo show. Bueno. Porque tiene un problema en su cara, no me acuerdo qué es, que es como parálisis. Síndrome de Ramsey Hunt se llama. Bueno, eso. Entonces como que estaba delgado de salud. Pero estos de la boda le dijeron, te pagamos 10 millones. Pero los 10 millones de dólares le estilizan la cara. Claro. Y dijo, claro, no hay problema, voy. No, pero este virus es un virus que ataca el nervio de su oído y los nervios faciales y se le paraliza la cara. Eso es inoperable. Ah, pero no es una parálisis permanente. Es cuando tiene algún... Exacto. Algún episodio. Se le paraliza. Y su ojo no parpadea, entonces queda con el ojo abierto durante toda la paraliza. Como el carcelero de Ignacio de Guaraní. Claro. Ignacio de Guaraní. Como para... Tiene, ¿no? Sí. Va a estar bien, Justin. Va a estar bien. Es un triunfador, ¿no? Es un triunfador. Sí, o sea, él empezó en los 13, fue descubierto en YouTube. Lo descubrió ayer. Y su cara de angelito, ¿no? Haciendo cover ahí. Él vivía con su mamá. Así viene de una clase media, acoso. Y fue como algo instantáneo que lo catapultó. Y cuando era adolescente como que tenía estos problemas de que era irrespetuoso. Por ejemplo, en Argentina creo que trapeó el piso con la bandera. Mira, o sea, tipo esas cosas que yo pienso, como que imagínate que desde los 14 tenés todo el éxito del mundo y que pedís algo y te lo entregan. O sea... Claro. Fue muy abrupto, ¿no? Sí, estuvo... Ahora, el chico es bien talentoso. Estuvo desubicado un tiempo. Sí, de chico rebelde, ¿no? Bien. Había muchas controversias y de ahí... Como dijo ese... Esos son, mira, es la... Como dijo el tipo ese que estaba haciendo estas cosas que hacen los evangélicos. O sea, y dijo... Y entonces, Dios dijo, este... Levántate y andó. Y el hombre andó. Y el que estaba atrás le dice, anduvo, boludo. Bueno, anduvo, boludo. Y el que estaba dando el concierto. O sea, imagínate vos en tu matriqui. Eso es de la iria, ¿no? Y está Justin Bieber, claro. ¿Esa es la fiesta? Ajá, esa es la fiesta. La pre-boda de estos dos... La boda es de Anand Ambani y Radhika Merchan. Ah, sí, lo conozco, lo conozco. Ajá, sí, 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 claro. Anand es el hijo de Mukesh Ambani. Eh, ahí estamos. Ah, padre, lo conozco, claro. Claro. Yo conozco al hijo, que alito es al papá. Claro, en oriente. Mukeesh Ambani es el dueño de Reliance Industries y es el hombre más rico de Asia. Qué barba. Y Radhika es la hija del dueño de Angkor Healthcare. Tú lo serás. Así que sí. Yo justo antes de esto vi un video de... ¿Vieron en realidad unos tiktokers bolivianos que decían que se llama Caminito al Amor? Que es una pareja de viajeros. Sí, yo lo sigo. Y ellos ahí mostraban que estaban en Bombay y decían, esta es la casa más cara del mundo. Y tenía así como que, no sé. Veintisiete pisos, creo, ¿no? Veintisiete pisos. ¿Qué cosa? Una casa de veintisiete pisos. Una casa de veintisiete pisos en Bombay. En Bombay. Es un súper cholet. Así que eso es básicamente una casa de veintisiete pisos que tenía así helipuerto y tenía estacionamiento para ciento cincuenta autos. Y era la casa de este señor, de Mukesh Ambani. De estos muchachuelos. Del padre, ¿no? Del padre. No, del padre. Y eso. Y ellos como que van en camino a la boda, como que hicieron varias fiestas así de previa. Y fue Rihanna. La cantante Rihanna. Y para la fiesta de compromiso de esta boda, de los que se casaron, la contrataron a Rihanna. Y le pagaron así doce millones para que haga un set de veinticinco minutos. Y Rihanna, o sea, va jubilada de la música como nueve años, se presentó para el Super Bowl y para esto, ¿entendés? Exacto. Súper selectiva con el trabajo. Pero sigue ganando mucho dinero. El otro día leí que es de las mejores pagadas. Sí. Crista, mi sobrina. Hola, mi vida. Te quiero mucho. Me dice, mandame un saludo. Soy Crista. Ay, mi vida. Usher lo catapultó en la industria musical con Somebody to Love, dicen. Rihanna, esa Rihanna he leído que es muy capa. Sí, hace nueve años que no saca canciones, pero el streaming y todo sigue haciéndola una de las mujeres más exitosas el año pasado, este año, o sea, sin sacar nueva música. ¿Qué tal? Es el número siete entre los más ricos del mundo, dice David. Ay, dice Justin Bieber, me da mucha pena. Le hicieron mucho bullying y sus papás no lo cuidaron cuando era pequeño, dice. Mira, la probabilidad de recuperación sin tratamiento es solo del 20% de la enfermedad que él padece, frente al 70% de otras enfermedades. De hecho, se estima que un paciente que sufre esta enfermedad no tiene más del 50% de probabilidades de recuperar una función facial normal con ausencia de secuelas, tales como contracturas o sin cinesias. No me preguntéis qué es la última palabra porque no sé y me da flojera buscar. Oye, qué enfermedad. Y esta familia es conocida por hacer estas bodas que son así de otro mundo porque cuando se casó otro, la hija de este Ambani, el artista que invitaba a la boda fue Beyoncé. Entonces, como que, imagínense a ustedes que así, su póker es Justin Bieber, ¿entendés? A ver, Carlito, si tuvieses que... Que truene la banda, le dicen a Justin Bieber. Si tuvieses que hacer un fiestón, un fiestón para celebrar tu vida junto a Carolina y todo lo demás, y pudieras traer a algún artista, esté vivo o no esté vivo, ¿a quién traerías? No, no puedo traer que... Se va a casar recién tu hija, ¿no? Si pudieras así, toma hija. Todo hipotéticamente, pues no, no es que vaya a suceder. Si tenés la plata y pudieras. No, no hay uno, no, no hay uno. Ya, un par. Decime, los más más representativos, los que más te gusten. Paul McCartney y John Lennon. ¡Guau! Que vayan a tu cumpleaños, supuestamente. ¿Vos, Carlita? Ah, estoy pensando, estoy pensando. A ver, vos, Rob, o vos, Sandra. Ah, yo, mi artista que me encantaría en mi boda sería Ariana Grande. Ella es mi favorita. ¿Verdad? Spotify me lo recuerda todos los años. ¿En serio? Sí. Ella también tiene una enfermedad compleja, ¿no? No, Ariana está sola. ¿No es Selena la que tiene? Ah, sí. Selena tiene lupus. No, no, pero Ariana el otro día también leía de una complicación. Pero la gente vive con lupus, tranquila. Sí, sí, sí. A ver, yo, ¿a quién traería? También, del más allá, traería a la vocalista de Roxette y traería a... ¿Qué se llama? Menos pregunta de Dios. ¿Pero la ubicás a la vocalista de Roxette? Sí, pero ¿qué se llama? No me acuerdo, pues. Entonces, ¿no vas a poder pillarla para traerla? No, pero busco vocalistas de Roxette. Oye, a ver, yo... No, pues, me falta una, pues. Y lo traería a Stephen Tyler, A. Smith. ¿Dos tenían que ser? Dos. A Aerosmith. A Aerosmith, me encanta. Bueno. Yo a Ariana y a Britney. Sí, yo para... ¿A Britney Spears? Ay, Britney. Ay, mi vida, para vestirla un poquito y abrigarla. Pucha, para darles la terapia. Es mucha... Necesita salud mental, Britney Spears. Le cagaron la vida. ¿Esta es Roxette? Ella, esa. Ah, ya, que siempre las mencionas y no las ubicabas. Ya, ya, ya sé a quién yo, 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 así, si pudiera, y fuera mi cumpleaños, y no me importaría quién le gusta o no, hay una banda española que me encanta, se llama Héroes del Silencio. Sí, conozco. Y los llevaría, los llevaría, y no me importa si a nadie le gusta, porque a mis amigas no les gusta mucho, pero sí, los llevaría, que me canten para mi cumpleaños. Sería genial. Pero están separados. Imagínate, imagínate John Lennon cantando este Working Class Hero con su guitarra. No puede. Mierda. Mira, Alexander dice, Cindy Lopper y así, Ariana Grande, lo que desarrolló fue un gran trauma de vida. Katia Beatriz lo traería a Chayanne, dice. ¿Verdad? ¿Quién es David Castro? Carlita, ¿te acordás cuando entrevistaste a Mercurio en el 97? Dice, ¿no? Ángela Aguilar, pues cómo, Ángela Aguilar es la hija de Cosito Aguilar, la que está en la polémica ahora, porque es novia, con Cristian Nodal, que todo el mundo está hablando para ella, pobrecita. David Castro es un ícono de la cumbia chicha en Bolivia. Ah, no sabía, perdón. Es que dice, Carlita seguro invitaría a David Castro, pero no sé quién es. Maroyo con las lindas chiquillas, con un grupo featuring de Grupo Frontera. Dice Rebeca Campero, yo llevaría, yo a Corona, dice. A mí me encanta lo que hace Corona. Y te la creo, Rebeca. Yo me traigo Eminem, gran rapero, capo. Sting. 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 Es mi hermana. Yo lo he visto a Sting. Lo has visto cantar. Sí, qué lindo. Una pregunta a don Carlos. Don Carlos, ¿usted alguna vez ha mocheado? ¿Qué es eso? Yo creo que sí. Mocheado es en los conciertos de rock cuando nos empiezan a empujarse. Sí, pero no. No, ¿por qué? Yo he mocheado una vez. Yo viajé a Lola. ¿No se llama Pogo en Argentina? También, es el Pogo. Yo viajé, el año pasado viajé a Buenos Aires a Lola Palusa. Y mis amigas querían ir a ver a Foo Fighters. Y yo no los conocía. Mi hermana los vio. Yo no los conocía en todo. Entonces yo estaba así como, bueno, también las acompaño un rato. Hasta que toque Rosalía, que es lo que a mí me ha importado ver. Y de ahí es como cuando empiezan a apartarse y los más grandotes así de todos los lados empiezan así como a empujarse. Y yo con mis amigas de 1.50 y de 30 kilos me dicen, entremos. Y yo así, ya está bien. Y lo que hicimos fue como que, ¡ay! Nadie los tocó. Y parecíamos este juego, ¿no? Es de pinball. Entonces, ¡ay! Y volvimos a salir por donde entramos. Es una buena banda. Ya lo hicimos, listo. Mira, ¿saben a quién llevaría yo? A Luis Miguel. ¡Ay, qué bueno! A Alexander, a Juan Gabriel, a Chester Bennington Iron, a Vito Vitale, Ciclo. Ah, Vito Vitale, claro, que te toque con el piano, pero tenés que traerlo con su acompañante. AC DC, Carlitos del Río, Oscar Valvian, también al sur de México. ¡Michael Jackson! ¡Mierda! A mí me fascina. Michael Jackson me fascina. ¿Han visto la película DC? No, no la DC. ¡Ah, no, pues! Michael Jackson es... Preparando su concierto. Hay una parte donde él está explicándole... El concierto que nunca dio, porque murió antes, ¿no? Claro, él está explicando a los bailarines y a los músicos cómo era lo que él quería. Y hay un rato que le dice, toca. Y toca y le dice, ¿la ves? Y los tipos le dicen, ¿la ves la música? Ahí va. Mira. Y ahí la seguís. ¡Mierda! ¡Qué fantástico! Michael Jackson es increíble. Quiero preguntarle algo, ya que tenemos tres minutos de yapa. ¿Ustedes creen en separar el arte del artista? Por ejemplo, Michael Jackson, gran músico, tiene controversias. O sea, ¿vos crees que podés disfrutar su arte sin pensar en la vida privada del artista? Sí, eso justo iba a decir. Completamente. Completamente. Yo, sí. Por ejemplo, otro caso aparte de Michael Jackson, a mí me gusta mucho la música de Chris Brown. Chris Brown, sí. Chris Brown le pegó a Rihanna en 2009 y entonces tiene una actividad problemática, pero saca música y yo, sí. Es esta famosa frase de si puede separar al artista de su obra, ¿no? Adele también. ¡Uy, Adele! ¡Qué gente para tener buen gusto! ¡Queen! ¡Colplay! ¡Bonjovi también! Lo he visto a Pink Floyd, a Adele no lo he visto. ¡Qué barro! ¡Bonjovi, Colplay! ¡Queen! ¡Qué lindo! ¡Queen! ¡Mago de Oz! Dicen aquí en WhatsApp. ¿Cuál? ¡Mago de Oz! ¡Qué persona! ¡Nicolo Paganini! ¡El diablo! Hay un chico alemán que toca violín, le voy a traer el nombre mañana. Yo te lo traigo. ¡Nicolo Paganini y Bad Bunny! Así es mi algoritmo de Spotify. Así como que algo rando. A ver, esperate, Bratio, antes que se pase, hola, Sandrita, saludos desde Bélgica, por favor, unos saludos para mi sobrina, Kenny Capichula, en Montero, saludos para las sobres, besitos para las chicas. Igual David Bowie, la verdad que me encanta. David Bowie, uno de los que... Nirvana. Laura Pausini, Lindsay... Dixie, dicen por aquí. Dixie, oh, era bueno Dixie, ¿no? Reunirlo a los hermanos Vargas y a los hermanos Antelo de hoy. Y a los hermanos Antelo... ¡Ah, claro! Mucha tosis, ¿no? Mucha. Bob Marley. Además, los dos mejores guitarristas de Santa Cruz. De lejos. Glenn y Popi. Increíble. ¡Wow! Popisito. Yo tengo la suerte de haberlos entrevistado a los dos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso fue qué? Carlos Santana. ¡Ay, espérense, Sandra! Eso fue troleo. Los redondos. Sí, sí. Los redonditos de Ricota también. Julio Sosa. Julio Sosa. Espérate un ratito, ¿qué me hicieron decir? Julio Sosa es el varón del tango. No me acuerdo. Eso fue troleo, no lea eso, pero no sé. Leí los saludos a las sobrinas, ¿no ves? Y componiendo los tres nombres, ¿no habré dicho alguna barbaridad? No, yo no escuché nada raro. ¿No? Ya está. Según yo. Bueno, no. Animal de ciudad, sí. Está bien. Animal de ciudad. La acaban de alburear, alburear. ¿Qué es alburear? Alburear es cuando decís algo en doble sentido. ¡Ve eso que dije! Pero a todos nos pasó. ¿Qué le hicieron decir que es rico? Le hicieron decir que es rico. Oye, yo no me di cuenta. En todo caso lo leíste muy mal, pero no. No, eso. Quiero ver ese comentario. Oye, yo no me di cuenta. ¿Lo podemos leer o no? A ver el replay. Él dice, hola, Sandrita. Hola, Sandrita. Dice, saludos desde Bélgica. Por favor, unos saludos para mis sobrinas, Kerry, Capi y T. Ah, no, no dijo. Pero no lo dijo. Pero escúcheme, yo le voy a responder una cosa. No, no importa, no lo pronuncié hasta así. No, pero yo le voy a responder una cosa. Si ese comentario le afecta a alguien, a mí no, mis tres hijas no son del viento. Peor cosa ha dicho, Sandra. No le afecta decir que es rico y chula. No, pero no lo dijo. Ah, ahí está, te pusieron que rico y chula. Pero la verdad que nosotros no lo entendimos así. Yo tampoco. Yo no lo entendí así. Y qué me importa, por último, el que queda mal es el absurdo que hace estupideces con uno de abajo. Sí, por lo menos ustedes se rieron, que eso es lo importante. Yo me río. Tranqui, tranqui. No, no lo saquen. Que se queden mal. Me voy a volver viral. Ya sos viral, Sandra. Bueno, nos vemos mañana, pichulas. Nos vemos mañana. Qué ris. Qué ris. Nos vemos mañana. Pendejo. Chao, chao. 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 Chao.